Necesito que estén muy al pendiente, porque necesito aclarar algo muy importante. Ahorita, ahorita lo vamos a decir, señor. Ahorita lo vamos a decir. Mientras tanto, quiero presentar del otro lado del estudio, no tan lejos, pero tampoco muy cerca, la presencia del único payaso con suerte en Veracruz. Sí, con suerte, hijo. El único payaso con suerte. Está en radio, está en tele, no hace nada, pero él está en todo. Por eso lo odian los que sí estudian y se preparan. Pero ropa vieja. Señoras y señores, conocéis el payaso con más suerte en Veracruz, eres el payaso... ¡Rucho! ¡Rucho en Gabina de la Fiera 94.1 FM! Iniciando, como siempre, muy a su estilo, muy... Recordando esos temas, ya sabe usted. Siempre en su casa. No, 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 No me hagas eso, estamos iniciando con energía. Siempre en tu casa. No, señor. Siempre en tu casa Siempre en tu casa Lo que pasa es que no comió No, sí comió, sí comió de más Comió de más Ágalo bien, con ganas Eres un payaso Siempre en su casa Vamos a hacer una cosa Vamos a cantar a los dos Porque no, 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 no hay forma No te hallo No, 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 no se engancha No se enganche Vamos con McFly Uy, hasta te dejaba cantar cuatro canciones Pero te engaña Porque te dice que cantas bien No te dice la realidad Siempre en su casa Toma chocolate Oye, esto me suena Como que hay que agradecerle Por el chocolatito que nos invitó Don Miguel Y Doña Félix Fuimos ahorita aquí a desayunar Ay, no sabe usted qué atención Qué atención Pero déjame decirte que... Doña Félix, muchas gracias ¿Verdad? Por... Y Don Miguel también Por ese regalo de Navidad Sí Por ese regalo de Año Nuevo Por esos Reyes Magos ¿Qué crees que me llegó de Reyes Magos? ¿Qué le llegaron de Reyes Magos? Una picada de verde con bistec De Doña Félix, la reina Maga Y Don Rey Mago, su esposo Sí, ay, qué barro Yo pedí Ay, queridos Reyes Magos Una picada de verde con bistec Por favor Y me llegó, ¿eh? Y chapurradillo Y chapurrado Muy rico, ¿eh? Chapurrado Saludos a Doña Félix Sí Y a Don Miguel, ¿no? Muy bien Saludos para ellos Y para todos los que están desayunando en esta mañana Cuando son las 10 de la mañana Con 25 minutos 10 con 25 Me voy al corte comercial Y regreso para preguntarle a Macumba ¿De dónde se robó la bicicleta Que trae este muchacho? ¿De dónde se robó la bicicleta? A mí no me gusta Que sean abusivos A mí no me gusta Yo te dije A ver, ¿qué vas a regalar de Reyes Magos? No me regalaste ninguna bicicleta ¿Y fuiste, acaso, a dejar tu cartita al árbol de mi casa? Nunca ¿Entonces? Nunca me dijiste Pero cómo Pero si ya se sabe, niño Pero cómo tú viste en la televisión y no te dijiste nada A ver Esa bicicleta tiene un dueño No, este dueño me lo regaló a mí No, chiquito A ver, ¿dónde está el papel? ¿Dónde está el documento? El papel no tiene porque no tiene asiento Ah, bueno No hay corte y regreso Esto es el vacío de la fiera No sé, 4.1 El show cómico número uno De la radio en Veracruz ¡Escuchas el vacilón de la fiera! Vamos a seguir rápidamente con los mensajes de WhatsApp Tenemos mensajes de WhatsApp, Macumba Ya lo quitaron ¿Cómo sale? Yo no sé Yo no Es que no voy a llegar, no sé Así tenemos un número de WhatsApp ¿Cómo estuvo el programa ahorita en mi ausencia? Y con mucho relajo, todo en orden Muy bien, muy bien ¿Cómo hablaron de ti la gente? ¿Ah, sí? Sí Y por eso defendido con espadas y uñas Pero ahí Tú me defendiste con espadas y uñas Yo sí te defendí Pero ni uñas tienes, niño Y espada menos No, lo que quiero, defenderte Ah Y el que habló muy de ti es Rucho Ese como habló de ti Por eso no le... ¿El payaso Rucho? Sí No, va a ser el payaso Rucho Sí Aquí lo tenemos, por favor No, pero habló, habló de ti No, no es cierto No es cierto Podré creerle lo que quiera Pero que el payaso Rucho hable mal de mí Jamás Jamás Jamás, jamás He dejado de ser tuyo Número de WhatsApp 2299-6087-82 Te digo algo, papi No vayas a decir que yo me robé la bicicleta Pero ¿De dónde están los papeles? Se tienen que dar papeles Mira, mira Fue Richard Richard, un amigo que vive en la calle 5 Y en la 21 de abril Mira, apaga tu celular Rucho No, es increíble Rucho, de verdad Es increíble Es increíble Rucho Ya van dos veces Ya van A la tercera se lo dije Que a la otra se lo voy a aventar Al bote de la basura Es que ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer Mira Todos los días, créanme Todos los días se le dice lo mismo Mira, vienes entrando a trabajar Y todavía hace su desastre ¿Qué? 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 Desastre Desastre Mira, pues sí Me lo regaló Me lo regaló el de la calle 5 Y Guanzoto Sí, pero te tiene que dar un documento No, no No, no No, no Porque está vieja ¿Cómo avalas que es tuyo? Está vieja No importa Si te da una vieja o una bici Te tiene que decir Esto Yo se lo estoy regalando Tienes que tener un documento No, no tiene documento No tiene nada Tienes que pedirle un documento No puedes traer la bicicleta sin papeles Te puede dar con la persona Que me la dio Te tiene que escribir una hoja Diga, yo fulano de tal Le regalé la bicicleta A ver Marca fulana Espérame De rodada fulana De modelo sultano A Macumba Show Para que tú tengas un documento Que te ampare Si lo para el búfalo Si te para un tránsito Si te para una policía Que diga Oye, esa bicicleta La reportaron como robada No señor, perdóneme Robada no Aquí tengo un documento No, no, no Donde me están regalando Esa bicicleta Mira, si fuera Taxita como tú No trago la foco No trago nada No trago ni placas Por eso Pero no necesitas placas Niño Para la bicicleta Hay gente que no viene sin placas Pues las abuelitas Que no van al dentista Brucho Que luego se lo olvida Mira, Richard Si me estás escuchando De la calle 5 Y Guantoto Marca cabina Mi papá no cree Que tú me la regalaste Ahí está ¿Pero qué Richard fue? No, Richard El de Río Medio No, no es otro De la calle 5 Muy bien Bueno, vamos con llamadas telefóricas Tenemos muchas llamadas Tenemos mensajes de Whatsapp ¿Cómo están los mensajes de Whatsapp? ¿Qué número es niño? Claro que sí Con mucho gusto Vamos a trabajar Aquí no van a echar la flojera Como el mes en que me fui Vamos a trabajar ya Antes que vaya a decir Una queja Está desde la otra vez Dijo el Rucho ¿Cuándo los pagan? ¿Cuándo ya era 15? ¿Otra vez quiere cobrar? Pero se acaba de cobrar Hace un mes, niño Dice que no Acaba de cobrar hace un mes Y quiere cobrar otra vez No le entiendo No le entiendo, eh No le entiendo No es que te echa la pelota Niños y cuando nos fuimos Estaba el cargador del celular No, papi Ahí está la cámara Ay, Dios mío ¿Dónde está la cámara? Cámara No, es que todo Ahora huele aquí Huele a pozole aquí ¿Por qué huele a pozole? ¿Quién comió pozole? No sé 99 60 87 82 Vámonos con los mensajes De Whatsapp Ricky now Leo los mensajes Leo los mensajes Leo los mensajes De el Whatsapp Leo los mensajes Leo los mensajes Leo los mensajes De el Whatsapp Así vamos al otro Donde se encuentra mi papá Con los mensajes De celular De Whatsapp Whatsapp Dice por acá Hola Dice buenos días Quiero mandar saludos A todos los de La Miguelito Y al carnicero Y al taquero Y a todos Somos amigos del cebollón Ah, muy bien Muy bien, perfecto Para todos los Amigos del cebollón Y que habla Rucho De envidia Va a ser la pura crema innata De la colonia De Lomas 3 Lomas 3 Allá vive el cebollón Me mando un saludo Para mi hermano El cebollón Y para Miguelito Y al carnicero Y al taquero Que nos están sintonizando Dice por acá Víctor saca ese traidor Del macumbino De cabina Mira que como Habló de ti Dijo que tú ya no eras nadie Y te dijo panzón Oye, no te voy a permitir No te voy a permitir Que digas que no soy nadie De panzón no te peleo nada De panzón no te peleo nada Víctor Pon la carta del jarochito Para ver que le trajeron Los reyes magos Ah, sí La carta del jarochito Lo vamos a poner A la una de la tarde La carta del jarochito A la una de la tarde A la una El jarochito Molesto ¿Por qué molesto? Porque no le trajeron los reyes Los juguetes que pidió Ah Hola Víctor Saludos y abrazos para todos Saludos para mi esposa Gloria de Santos De parte de su esposo José Santos Escuchamos en Arboleda San Miguel Un saludo para Arboleda San Miguel Víctor Dice por acá Ya miraste a Macumba y a Rucho Ay Dios mío Ahí están muy bien la fotografía Perfecto Dice buenos días Bienvenido señor Víctor Qué gusto escucharlo de nuevo Saludos para el señor Rucho Y también saludos para mi compañera Irene De Zap Que están escuchando Un saludo para Irene de Zap Saludo muy especial Claro que sí Víctor muchas felicidades Espero que este año sea mejor Saludos al Buque Santares Ah el Buque Santares Cómo no Ya se extrañaba Saludos a Rucho Y a Macumba Perfecto Nunca fuimos al Buque Santares Nunca fuimos Nunca nos invitaron Feliz año nuevo Víctor Sánchez De parte del Costeño Y compañeros ya se ha faltado en el programa Saludos a la Batucada Porto Alegre Ah mis amigos de la Batucada Porto Alegre Le mandamos un saludo muy especial ¿Lo conoces? Dice muchas gracias Saludos Batucada Porto Alegre Cómo no Ya nos han apoyado en varios eventos Porto Alegre Buenos días Víctor Felicidades Feliz año Saludos cariño Bienvenido a tu programa Saúl Alarcón Saludos a Rucho y a Macumba Caguamín primero Saludos para ellos Saludos para la distribución Uno y al mejor Rampero Blanco Rampero Blanco ¿Qué es Rampero Rucho? ¿Quién sabe? Rampero Blanco No es rapero ¿No es ropero? No, ropero es otra cosa Rampero dice aquí A la mejor cosa es rapero Buen día Víctor Y bienvenido a Macumba y a Rucho Víctor fíjate que cuando cantas Y más las que acabas de cantar ahorita Cierro los ojos Y parece que estoy escuchando al señor Tintán Tienes un timbre de voz bastante parecido Al señor Tintán Perdón, soy Orlando Y muchas felicidades a todos Ahí en cabina Gracias Ya me lo ha dicho Rucho Pero yo no lo encuentro yo Sí, sí, sí Se parece Cuando Rucho dice Panadero con el pan Panadero con el pan Y me está haciendo bullying Pero no lo he escuchado Hay que checar eso, ¿no? Hay que checarlo Dice por acá A mí ustedes Las fotografías Dice ¿Qué tal? ¿Te salió muñeco? Víctor en la rosca de Reyes ¿Cómo no va a salir muñeco, Rucho? En todas las roscas que partí En todas me salió muñequito A mí también me salió En todas Mira, ayer Pero es que ya le ponen mucho muñeco Mira, papi Le ponen como 40 muñecos En una rosca de 7 pedazos Mira, papi No puede ser, hombre Ayer Ayer fuimos ahí con Doña Félix Y Rucho se sacó un muñeco del pan Ajá, sí Se sacó dos muñecos ¿Dos muñecos? ¿Dos muñecos? No, ya Doña Félix le metió los muñecos ¿Qué? Así hace Luego le meten los muñecos Dice Parte la rosca Y toma la loma Y te viene Selena Selena se llevó un pedazo de escondidas La chavita Ajá Se llevó a un pedazo de escondidas Y allá cuando se lo estaba comiendo Sí Ya no tenía en la boca Y no lo quería sacar Y decía que estaba duro Pues si era el muñeco que se estaba comiendo Muy bien Señores, vámonos al corte comercial Regresando Vamos a tocar un tema Vamos a platicar acerca de un tema En el cual Usted no tema Resulta que el 31 de diciembre Trabajamos en una casa No vamos a decir dónde No vamos a decir en cuál Ni de qué apellidos Pero me sorprendió La La relación La tranquilidad La convivencia Que se generaba en esa casa Trabajamos el 31 de diciembre A las 12 Con 45 minutos ¿Recuerdas? Así es 12 de la noche Con 45 minutos Recibiendo el año Con risas Llegamos a una casa Cuando nos damos cuenta Que se encontraban Las y los ex Ahí conviviendo No, a ver Explícalo bien Sí El señor De la casa Estaba con su actual pareja Sí Pero también se encontraba La mamá De los hijos de este señor Sí O sea Su expareja Su ex esposa Y la actual esposa Conviviendo En la casa Pero ahí no termina el asunto No Resulta que también La actual pareja de este señor Invitó a su mamá O sea, estaba la suegra Del dueño de la casa Ajá Pero también llegó el papá De la actual esposa del señor Ya Pero llegó el papá Con su actual esposa O sea La La suegra Actual Y la ex suegra Conviviendo Con la esposa Y la ex esposa Qué bonita familia Qué bonita familia ¿No? Entonces La pregunta que yo me hice En ese momento Se puede Cómo le hacen Para convivir O sea Usted conviviría Usted tendría amistad Con el ex O la ex De su pareja Open mind ¿Eh? Open mind ¿Qué es eso? Perdón Mente abierta Mente abierta Dicen Pero Azu Yo no podría Es que tú no puedes nada Rucho No, es que yo Es que no puedes nada Yo no voy Yo no le hablo Ni a mi expareja Le hablo Para mí está muerta La de mi expareja Pues de hambre Porque nunca le ibas a la esposa Vamos a ir a un corte comercial Conoce usted ¿Usted se lleva Con el ex De su pareja O la ex De su pareja? ¿Usted se lleva? ¿Tiene relaciones? Hay unos que son Hay amistad Vamos a ir al corte comercial Revisamos con más Esto es el vacilón de la fiera 94.1 FM El programa número uno De la radio En Veracruz Escuchas El vacilón de La fiera No puede ser No puede ser Escuche usted Lo que nos manda A decir Polo Julián En investigaciones Que ha realizado A lo largo De todo el continente ¡Órale! Sí, no, 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 no Resulta que Dice Polo Julián Atención amigos Porque esta Noticia importante Dice por acá Amigos míos En información importante Información de noticia Que sí sirve En la información Que tenemos De última hora Atención amigos Guardafaros Pescadores Agricultores Pateadores Y público en general Se interrumpe El programa de radio Para dar a conocer Una noticia Muy importante Sabía usted Escuche esto Sabía usted Que las roscas De reyes Son como Las mamás Luchonas ¿Cómo? Bueno Yo pregunto Nada más Si saben Ah, no Sabía usted Que las roscas De reyes Son como Las mamás Luchonas ¿Cómo va a ser? Dice Todas Todos Las quieren partir Pero nadie Quiere al niño O sea Fíjate Cómo sale Ya tenás ¿Qué cerebro Tiene Polo Julián? Digo ¿A dónde le cae tanto? ¿A dónde cae Polo Julián? Polo Julián Tú no eres nadie Todos quieren una Pero le sale El chamaco Y no lo quiere No hay Hasta los condis Pero bueno Son las diez de la mañana Con cuarenta y cinco minutos Diez con cuarenta y cinco Nos vamos rápidamente con Tenemos ¿Qué tenemos? Nos vamos con mensajes Con llamadas 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 Ah sí, pero el tema Del día de hoy Entonces las ex Que se llevan las ex Se llevan los ex ¿Usted se llevaría con su ex? Yo tengo un amigo también Que tiene a su suegra Ajá Su suegra se separó No voy a decir el nombre Porque Te quema Es un amigo mío Muy conocido Dile inicial No, no, no puedo No, no puedo Dilo, dilo Cuéntanos No, no puedo Cuéntanos ¿Es gordito? No, no puedo José Manuel sabe que yo Vaya Vaya Por su papá Yo de Lara Vaya que yo Vaya Lo quise mucho Si él es su hijo Entonces yo lo quiero mucho Entonces Hay un amigo mío Que no voy a mencionar su nombre No Ni que es hijo de un gran Conductor Pero resulta que tiene una suegra Que se separa del esposo Ajá Y a los años Pues vuelve a rehacer su vida La señora Tiene a su actual pareja Y la actual pareja de la señora Se lleva Gran amigo Del ex esposo De la señora Gran amigo Se ayudan Se prestan dinero Vaya ¿Cómo le hacen? Yo no Open mind Open mind Open mind O están muy centrados Eso no me afecta Este fue mi tiempo Este es el tiempo actual No me afecta en nada No hubo ningún problema No Yo digo que si Yo creo que no es tanto Open mind No Yo siento que estás bien Centrado en los tiempos No Pero yo ni les hablo Por eso Pero ellas ya tienen que O Esperabas que Estuvieran Solteras Toda la vida Así como tú Pues no Pero Pero Yo para mí Están muertas Pero ¿Por qué van a estar muertas Niños? Tenían que rehacer su vida Pues sí Pero que Ya es su bronca de ellas O sea Ya no es Ya no es mi Ya no es mi momento O sea Si ella va a rehacer su vida Pues allá La rehará con otro Que es más chiquito que yo Porque La verdad Para dejarme a mí O sea Hay que estar loco Loca Loca Pero Pero tienes que cumplir Con tu deber No Pero si ella me dejó Ella se lo perdió Hijo de la mamá Oiga usted Este es un hombre Te tienes que dar a Valera Aunque Tú le tienes que decir No soy fácil de olvidar Lo has comprobado Yo te dije Y te juré Que eras mi vida Que eras lo mejor Que me había Esa es canción ¿Verdad? Es que a veces me voy con las canciones Pero bueno Pero sí A veces me voy con las canciones Pero bueno Le puedes decir Otro te va a querer Vas a decir ¿Sabes qué? A otro A otro Lo podrás querer más que a mí Escuchen eh A otro Lo podrás querer Más que a mí Pero Que te quieran Como yo te quise No creo que exista nadie Ahí está lo que Lo A lo que dijo Ochente Fernández Que dijo Permite Que al final del camino Al final Eso se lo dijo A Cuquita ¿Verdad? Estaba en un concierto Y le dijo Al final del camino Tú serás La que pierdes más Porque a mí A mí A mí me guerran muchas Como me quisiste tú Pero a ti A ti no te guerran nadie ¿Cómo te quiero? ¿Cómo? ¿Me permites Rucho? Digo si me permites Entonces yo termino Le doy la entonación Que se requiere ¿No? Porque entonces no tiene caso No tienes campaña Cuando tú estás con cabecita Pancita y televisor Nadie te interrumpe Para que lo hagas rápido Porque se tarda tres horas Imagínese usted Ya con eso ya se la lleva Oye recuerde Que voy a estar este En una fiesta este sábado ¿Eh? No mientas Rucho De verdad Que fiesta Vas a estar el sábado Si voy a estar en un salón Ahí por este Por Que era Cheven y Victoria Muy bien Ahí estaremos este sábado Lo mató Si era Rucho Lo mató Lo mató Yo ya sé dónde vas ¿A dónde? Ya sé Cheven A donde yo fui a hacer chon Hola tú también Oye es que se pelea Lucía Méndez y Verónica Castro Se quedaron cortas No, no, no Es que ya Como tienen tanto dinero Bueno a ver Quieren en televisión tanto Ya sé que quieren mucho No se desvíen del tema A ver Los ex Yo le voy a preguntar Hicimos Que en Marijel llegara Que cabina Ah Para preguntarle Si ella Se lleva con su ex Tendría la madurez Escúcheme La madurez La seguridad De llevarse Con la ex De alguna pareja Que haya tenido No, 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 no O sea no lo obligues A responder lo que tú quieras La ex De mis De alguna De alguna pareja Sí De alguna pareja Que tú te llevaras Que tú te llevaras con la Con la ex De alguna pareja Víctor Yo estoy soltera Por eso Y se lo perdieron También A mí se lo perdieron También También Es usted como ¿No? Sí Pero la pregunta La evade Si ella tuviera La oportunidad De encontrarse Con la ex De alguna pareja ¿Tú crees que te podrías llevar? No me llevo Ni con mi ex Menos con sus viejas ¿Por qué acabar mal Siempre Marijel? ¿Por qué acabar mal Siempre? Es que O sea no funcionó La relación No nos llevamos bien O sea Y se termina Pero ¿Por qué siempre Ya no te quiero ver? No te voy a saludar No voy a cruzar Yo soy educada Si me los encuentro Y me saludan Los saludo Ajá Pero yo así de que Tenga su teléfono O les hable por teléfono O me lleve con ellos No 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 yo ni hago Que me los encuentre Menos con sus viejas Fíjate la diferencia Que si Marijel Se encuentra a un ex Sí, sí, sí Me saludan Los saludo Si saluda Sí, sí, sí Y Rucho se encuentra a una ex Y si te saluda a la ex No, yo ni la conozco Pero ¿Por qué te cierras tanto? ¿Te dolió más a ti? ¿A ti te dolió más? Claro que me dolió Que me agarran de tonto Que me engañan Pero cinco veces, Rucho A ver Una persona que te hace daño No se merece que ni le hables O que intenta Por ejemplo, mira A mí me pasó en una ocasión Que ya vestido de payaso Me encontró esa persona Y me dijo Ay, tú eres Raúl, ¿verdad? Y yo le dije Perdón, me confundes Yo no te conozco Y Ay, no te hagas Tú eres Raúl No, yo no te conozco La verdad, estás equivocada La verdad, yo No te conozco Así le dijiste Sí, sí Y era una ex tuya Sí, era una ex Y le dije No, no te conozco Y hasta me reí Y decían Ay, no, sí es ¿Verdad que sí es? ¿Verdad que se llama él así? Y todos decían No Y luego le dije Le llamo Rucho No, le dije Yo me llamo Rucho Y me hace confundir Con otra persona Pero la verdad En buena onda Yo no soy, la verdad Y así fue Tú lo hubieras dicho Usted me cuenta Que nosotros dos Fuimos amantes Eso se la canté después Así es Vamos a un corte Regresamos Esto es el Marcelón de la Fiera No es de 4.1 Es feliz Salvajemente cómico Víctor Sánchez al aire En La Fiera ¿Cómo dice? Lea los mensajes Lea los mensajes Lea los mensajes De el WhatsApp Lea los mensajes Lea los mensajes Lea los mensajes De el WhatsApp Aquí Vamos a comentar Eso nos faltaba Fíjate ¿Por qué te metes Rucho? Rucho que tengo que hablar yo Espérate Pero es que me acordé Habla lo que quieras Ahorita lo dices Ahorita lo dices Es que esto nos faltaba Nos faltaba Cuando hacíamos Lo de los Lo de los mensajes ¿No? Faltaba esta entrada Hasta ahorita me acordé Les faltó todo Rucho Les faltó todo No esta entrada ¿Sí? Les faltó todo Para empezar Les faltó Que les invitaran el desayuno Desde ahí partimos ¿Les invitó McFly al desayuno? ¡No! ¿Les invitó César Viveros al desayuno? ¡No! ¿Uno qué piensan Esos locutores modernos? Locutores millennials Si no comemos Piensan que no comemos Por favor Que tratamos bien Mensajes de whatsapp Buenos días Buenos días Aquí escuchando Desde la agencia De la Mercedes Ben Un saludo Para el señor Víctor Sánchez Bienvenido de vuelta Que su programa Este de lo mejor Saludos para Rucho Y la macumba Ahí mándale un Tú no eres nadie Aquí a Leo Que anda trabajando Ahí Que te anda escuchando Saludos Y buen día para todos Muy bueno su programa De parte del Nene Cachetón De aquí también De la Mercedes Ben Saludos Oye ¿Por qué el perfil Ese Rucho De que onda aquí Saludos para todos ¿Por qué? Porque ahorita me acordé De mis amigos Trigo Verde Que le mando un sordote ¿Por qué el perfil Es el mismo? No entiendo O sea ¿Por qué? ¿Por qué hacer así? O sea Pues no sé Se delatan solos ¿No? Sí Se delatan ¿A poco Rucho y yo Hablamos así Hola ¿Cómo está? Hola ¿Cómo está? Hola ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿A poco macumba Habla así? A ver habla macumba Bueno 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 ¿Quién habla? Oye Quiero poner un saludo Rápida Ya tengo otra pareja Sí Que se llama Enrique Si de conocerlo Tú lo conoces Mucho tiempo Que era deportista Ando con él Muy bien Andas con él Perfecto Haciendo deporte Sí Me quiere mucho Muy bien Y que le mando un saludo Te estoy escuchando Saludos Enrique Deportista Saludos Buenos días papá Víctor Qué bueno que ya estás de regreso Los extrañé Saludos a mi tío Ruchín A Ruchín Y a mi hermanito Macumbino De luz Atenta Mira que bonito Agradece A mi tío Ruchín Y a mi hermanito Macumbino Felicidades Macumba Excelente Eres muy bueno Con Víctor Y sin él Mira que buena onda Qué bárbaro Tu hermanito Edgar El chaparrín Ay ni mi de emoción No seas grosero No seas grosero con él No seas grosero con él Pero tú le das regalo que a mí Porque es mi hijo el más pequeño Y yo Es el chiquitín Hola Víctor Bienvenido a bordo Les deseo lo mejor este año Hoy me siento triste Hoy no es mi día En la mañana se me cayó mi plancha Y se me rompió Y ahorita mi café Y mi tacita Se rompió también todo Me siento triste Trataré Traeré energía Traeré energía negativa Esto es pregunta seria Bueno Si tú piensas que tienes energía negativa La vas a jalar Si tú piensas que te ha roto la maceta Si tú piensas que te ha roto la plancha Y la taza No te preocupes Mejor actívate ya La plancha a lo mejor le iba a dar un toquesote después Y a lo mejor ya se iba a descomponer O sea Ya era su periodo de vida Te voy a dar un secreto Te voy a dar un secreto bebé Y les voy a dar un secreto a todos Usted sabe si lo toma O lo deja Pero le voy a decir un secreto Que me ha funcionado Muy poco Pero yo me engaño solo Y me ayuda mucho Mucho me engaño El secreto se lo va a decir el payaso Rucho Cuando todo problema te llegue Tú siempre tienes que buscar El lado bueno de ese problema Claro Ahí está Payaso Rucho adelante Así es Porque los problemas que tú vas a resolver Que están a alcance tuyo Los puedes resolver Pero hay problemas que no están a tu alcance Entonces tienes que darles la pauta de seguir ¿Sí? No los puedes resolver ¿De qué hablas Rucho? ¿De qué hablas? De los problemas Ah sí Le faltó algo Sí, sí, sí Le faltó algo ¿Sabía usted que las problemas? No, no, no No, ese no era así No, ese no es No, ese no es O sea que no le den importancia Si no lo puedes resolver Se rompió la taza Agarra otra taza Y ya No pasa nada A lo mejor esa taza Tenía algo que te iba a hacer daño La leche estaba mal Miren, no sé si tenga usted buena suerte ¿Buena suerte o mala suerte o mala suerte? Ah Esa es la pregunta Sí No sé si tenga No sé si sea de buena suerte o de mala suerte La suerte es como tú la veas Sí Porque fíjate es como la fábula esa de la suerte Que estaba el hombre que te conté el otro día Que estaba sentado Escuche, escuche esto Escuche usted A ver quién es A ver la foto ¿Quién es ella? A ver si es una niña o una señora Ah ¿Quién es? Oye ¿Esto es brazo o es pierna? Es pierna Ay Dios mío Qué niña tan más Mira es Mira Son livianos ustedes No son livianos niños Pero está mandando una foto ¿Qué desmotivada está? Oye niña Oye Quítame esa fotografía si eres tan amable De tu perfil de Whatsapp Por favor ¿Por qué la va a quitar? Mira Mira lo que se ve aquí Lucho Mira Qué bárbara Oye niña ¿Qué te pasa? Papi Está desmotivada Está bien que está soltera Pero no así Vaya gritándolo Papi ¿Pero cómo la va a quitar Si es una muchacha? ¿Pero no estás viendo? ¿No viste la foto? Sí Ya la vi Entonces Ni tú te tomas ese tipo de fotos Cuando andas con tus cosas Bueno A ver Entonces ¿Esto dónde se estaba? Espera Espera Te voy a presentar ¿Quién estaba? Nada más dime quién estaba Estaba sentado un hombre que decía Bueno porque yo no tengo suerte Ahí está Ya con eso Ok Señoras y señores ¿De qué habla Lucho pa? Le voy a platicar de una historia hijo De una historia Pongan atención mis queridos amiguitos Ay niños Pongan atención de su abuelo El payaso Lucho Y de su abuelito Víctor Sánchez Aquí tenemos también a mi abuelito Que es el macumbino Macumbino hijo Saluda a tus nietos Hola amiguitos ¿Qué me hiciste? Bueno eres abuelo Eres ardilla ¿Tú qué eres niño? Métete en el personaje Criatura Aquí no está César Aquí no está César Que te aplaude todo Ni el gargaco Ni el otro Aquí hay que trabajar Niño Ganan bastante bien Como para no hacer nada Que cánese la boca Por eso ya niño Ya no quemen a la empresa Vamos a escuchar esta historia Mis queridos amigos Sobrinos Ahijados Y familia que nos acompaña Es una historia De un hombre que estaba Estaba pensando ¿Por qué él No tenía buena suerte? Y esa es la historia Pues resulta que el hombre Estaba sentado ahí Y pasa Pasa un ángel Y le dice Oye Es que yo tengo muy mala suerte ¿Pasó un quién? Perdón Un ángel Vamos a hacerlo suavecito Para degustar Y en ese momento Pasa un ángel Pasa un ángel Y le dice él Al ángel Le dice al ángel Oye Fíjate es que La verdad Mira Yo tengo mala suerte Eh No me va bien En la vida Dice No No tienes mala suerte Todos tenemos buena suerte Lo que pasa que tú Cuando pasa tu suerte Tú tienes que reconocerla Y cuando la reconozcas Tú ya vas a ser feliz Entonces dice Espérala aquí Aquí va a pasar las suertes Y vas a reconocer la tuya Entonces se sienta Y de repente viene una güera Pero muy bonita Unas piernotas No me digas Unas faldas cortitas O sea Era una güera muy guapa Sí Sí Tipo así No me digas tanto Así Y viene caminando Y le dice Ay hola Hola Tú eres mi suerte Dice No 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 Espérate Yo no soy tu suerte Amigo Discúlpame Y sigue caminando Y viene otra morena Así una morena Hermosa Así Pelochino Así Entonces pasa Y le dice Adiós amiga Oye Tú eres mi suerte De verdad De verdad Tú eres mi suerte No no Discúlpame Yo no soy tu suerte Tampoco era su suerte Eso no era su suerte Y así va pasando Pura muchacha guapa Y de repente Viene una toda mugrosa Así Toda despeinada Flaquita Toda terrapastrosa No me digas Que tenía callo En el talón Y todo Talón 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 cuarteado Talón cuarteado Así Las uñas pintadas De rojo Rodilla Rodilla Raspada Prietona Prietona Las menas Así marcadas Y luego Aparte de eso Un vestido todo Entallado Pero dorado Y ahí era El cabello El cabello Cabello Rubio Me imagino Rubio Pero a la mitad A la mitad O sea La raíz se veía Y ahí venía Y le dice Oye Oye ven Yo soy tu suerte Y le dice No Que te pasa Tu no eres mi suerte Vete Yo soy tu suerte No Tu estás muy fea Tu vete Tu no eres mi suerte Y se va Ya se queda solo Y a rato Pasa el ángel otra vez Y le dice Oye Que pasó Estuve esperando mi suerte Y nunca pasó Dice No Te equivocaste Pasó la suerte Te habló Y tu no le hiciste caso La rechazaste La rechazaste Pero porque no Si estaba fea Por eso Porque la suerte Es lo que tú haces En la vida Por ti Ándale Entonces si no haces Nada por ti No vas a tener suerte Entonces La suerte Es el resultado De tu esfuerzo Y de tu trabajo Por eso yo no tengo suerte O sea La suerte La haces tú Tú La haces Porque si ella llegó Mal vestida La suerte llegó mal vestida Con el zapatito roto La suerte La haces tú Le puedes cambiar de zapatos Le puedes dar una arreglada Creer en ella Un besito nuevo Darle ¿No? Sí Y esa va a ser tu suerte Pero si tú mismo No haces nada O sea No es tan fácil Las cosas no te van a caer del cielo Sí Uno tiene que esforzarse Que uno no lo haga Y después está en situaciones Que a uno no le gustan Pues eso lo aprendes con los años ¿No? Bueno Yo le voy a decir Mi querido amigo Que no sé si tenga buena suerte O mala suerte Resulta que había una historia De un chico Que Su papá Lo manda A vigilar a los ¿Cómo se llama? En el rancho Que hay muchos Y que los tienen que guiar Borregos A los borregos Le dijo Vete a checar los borregos Oiga papá Pero es que Vete a checar los borregos Y el niño se sube al caballo Se va a checar los borregos Y cuando va a llegar A ver donde estaban los borregos Se cae del caballo Y se fractura un pie Y dijo el papá Ay no puede ser Que mala suerte Dijo bueno No sé si sea buena suerte O mala suerte Sí es cierto No sé si sea buena suerte O mala suerte Y resulta que Todos en el pueblo Dijeron Oye pero como se cayó Tu hijo del caballo Que mala suerte Y dice pues no No sé si sea mala suerte O buena suerte Resulta que ese muchacho Mis queridos amigos Regresa a la casa Y Se arma La guerra En aquellos tiempos De aquel lugar Ajá Y reclutan A todos los jóvenes A todos los jóvenes De esa De esa aldea De esa aldea Y a todos se llevan Pero a la hora De que lo ponen de pie Y hacen que se suba El camión Que estaba recogiendo Todos los jóvenes Él cojeaba Y dijo que tienes Es que me fracturé el tobillo No tú no sirves Y que lo dejan No sabía si era buena suerte O mala suerte O sea No sabemos No hay que quejarnos De lo que Si hubiera estado Si hubiera estado bien Este muchacho del pie Se va a la guerra Se va a la guerra Y no sabemos si regresa Porque iba a ser como Mambrú ¿Eh? Iba a ser como Mambrú Porque Mambrú Se fue a la guerra Y no sé si volverá No seas No seas Payas Por favor Mambrú se fue a la guerra Entonces lo que usted Tiene que hacer Mi querida amiga Y amigos Que nos están sintonizando Que si tiene usted Algún problema O sea Si le Si No es que tenga usted Algún problema Es que le surja Algo negativo Busque el lado positivo De eso negativo Mientras usted busque Todo lo positivo De lo negativo Usted va a empezar A generar una vibra Positiva Y de buena vibra De De Algo Bien Pero si usted Nada más ¿Qué nos pasó La vez pasada Con la palanca De velocidades De la camioneta? Así es Nos íbamos a ir de viaje Un ejemplo De miles cosas Que nos pasan Nos íbamos a ir de viaje Al otro día No sé a dónde Lejos No me acuerdo Dónde era No me acuerdo No, no era tan lejos Era aquí cerca Pero teníamos que ir A la antigua A la antigua ¿Era la antigua? Sí Con este muchacho De la tele ¿Por qué ese muchacho De la tele? Pavón Ah, Sergio Pavón Ajá Y entonces ya Terminamos un show Llegamos para la casa Y de repente La palanca de velocidades Se zafa Digo, no, no puede ser Y aparte teníamos que salir En la noche Teníamos creo que Una canita al aire Nos había salido Algo así Una psicóloga Una psicóloga Que se me había salido Y de repente Se zafa la palanca De velocidades Sí, pero la psicóloga Era nada más Para el jefe ¿Eh? Para los empleados No No, no es cierto Ah, sí, sí, sí Ah, sí, nada más Para mí Nada más Para mí Sí Ok Avísame Porque luego la riego Entonces Entonces, mis amigos Amigos, cuando La palanca tronó Ya sabe usted Chin Ay, ¿cómo va a ser posible? No, puede ser Y después le dije ¿Sabes qué, Rucho? Qué bueno que se tronó La palanca aquí Gracias a Dios Que se tronó la palanca aquí De no haber sido Que se tronara aquí Nos agarra en carretera Nos agarra en la noche El gasto iba a ser mayor Nos hubiéramos accidentado No íbamos a llegar a tiempo O sea, no Dios no nos dejó Salir a carretera Sí Aquí, mire Cuando se tronó la palanca Nos dio tiempo De estacionarnos Perfectamente bien, ¿sí o no? Sí Inclusive atrás venía El negrito mix Negrito mix Que veníamos de un trabajo Así es Entonces, todo lo que te pase Búscale el lado bueno Que se te descompuso A la plancha Qué bueno que ya se me descompuso Gracias a Dios Que ya se me descompuso Voy a comprar otra Ya necesitaba yo comprar otra Porque me iba a hacer un corto Me iba a salir Se me iba a quemar Toda la instalación eléctrica Sí Sí me incendiara mi casa Sí Vamos un corte Y regresamos Esa es la sesión de la fiera 94.1 FM Continuamos amigos Son las 11 de la mañana Con 13 minutos Las 11 de la mañana Con 13 minutos Y nos vamos rápidamente Con... ¿En qué estábamos? Porque ya estamos hablando De varias cosas ¿De qué era? No, de que no hablabas con tu ex Ajá De que si ibas a hablar con tu ex O que si eras tan open mind De que si te encontrabas a tu ex Platicabas con ella Y con su pareja Sí Entonces eso estábamos hablando Pero... Tú dices que tú no podrías llevarte Con los ex de tus parejas Ay, claro que no Ni con mi ex Sí Ni con tu ex No, para nada Ya se murió ya Una vez que Alguien que te quiere hacer daño Emocionalmente No merece Ni que la voltees a ver Tanto hombre como mujer Muy bien Tenemos este mensaje de Whatsapp Que nos envía Manuel de los Celulares Ah, ya Que le mando un saludo A Manuel de los Celulares Que hace muy poco Cumplió años Me parece Sí, claro Y apenas le fuimos a dar el abrazo Es que andamos retrasados De eventos Fuimos a darle su abrazo Y... ¿Y es tu regalo? Ay, por cierto Ya, fíjate cómo Fíjate cómo Llega uno con buena vibra Y a veces Inconscientemente Las amistades Te cambian tu chip ¿Qué pasó ahora? Porque llegamos con buena vibra A ver a Manuel de los Celulares ¿Recuerdas? Claro que sí Ya habíamos ido a desayunar Claro Ay Ya habíamos... ¿Qué pasó, niño? Fueron desayunar Fue el día que fuimos a Jalapa ¿Entiendes? Ah, y a... Y a... Casas de Naya También fueron a desayunar también Entonces llegamos ahí Con Manuel de los Celulares Muy contentos Llegamos Le dimos el abrazo del 2020 De su cumpleaños No, es 40 y 20 Y de repente me empieza a decir Oye, échame la mano Porque muchos vienen aquí A pedirme prestado Y... No me pagan Y me dicen que el viernes Y ya pasó el año Y... ¿No? Y entonces Inconscientemente Tus familiares Tus amigos Pues empiezan a... A cambiarte tu chip Positivo que llevas Pero está en ti El no dejar que te lo cambien Ah, ok, ok Y escuchando Ay, que Carlos LCD Me debe 300 No, ¿cómo vas? Que casquito No sé cuánto ¿En altas? ¿Eh? ¿En altas? Que me va a dar BX100 Y cree que es broma Y nos va a pagar Y todavía dice Es que no le pago Porque creo que es broma ¿Cómo va a ser broma? No va a ser broma Si ya trazan 100 pesos, niña Qué bárbaro Y así varios Me dio una lista Como de 20, ¿no? En las cuales No estamos incluidos nosotros No, no, no No, no, no Gracias a Dios Gracias a Dios Se le paga tiempo Claro que sí Se le paga en tiempo y forma Y forma Porque el hombre Es buena onda, ¿eh? Sí, pero también tiene gastos Pero tiene gastos No puede estar... ¿Qué gastos? Pero, entonces Me quiso cambiar el... Inconscientemente, ¿no? Inconscientemente Como ahorita Que venimos con buen chip Con buena vibra Y de repente me manda un audio Hablando de las exparejas Y me manda este audio Para quererme... Aquí es consciente Porque me está mandando un audio Para que yo me moleste No, pero no te tienen que molestarte Pero quiero decirte, Manuel De los celulares Que gracias Vas a cargar Toda tu vida Esa culpa Que fuiste el culpable De un romance Que iba para mayores Para las ligas mayores Para las ligas mayores Paso Ahorita ni en primera división Ya mi mente puede Ya mi mente ya no puede Cuando llegas a la mente Ya no se puede Te pasó lo que a los tiburones Sí, ya está vetado el estadio Ya no puede La mente ya no deja Bueno Ese es el audio Que me manda Manuel de los celulares Buenos días, Víctor Habla tu amigo Manuel de los celulares Referente al tema Yo no sé de qué te asustas Si tú y yo Nos llevamos muy bien Y hasta nos apoyamos Saludos a todos Esa cabina ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Qué víbora es Manuel de los celulares? No, si es una víbora Es una víbora Es una anaconda Anaconda Pero un día Lo que tú me hiciste Te lo van a hacer Con una de tus chocomileras Un día Lo que tú me hiciste A mí ¿Y qué? Te lo van a hacer A una de tus chocomileras Porque ese es tu amigo Si es mi amigo, hijo Es tu amigo Manuel de los celulares Claro que él no tiene la culpa ¿No? ¿Quién? La culpa es ella No lo sé Ella es la culpa ¿Cómo dice? Lea los mensajes Lea los mensajes Lea los mensajes Lea los mensajes En Whatsapp Lea los mensajes Lea los mensajes Lea los mensajes En Whatsapp Así es amigos Terrestres Y terrícolas También Así es Y tenemos Gabina 20-10-105 20-106 Para su mensaje En Whatsapp 22-99-600-87-82 Saludos a Daniel Vázquez Que te esté escuchando Toda la mañana Tiene el estereo A todo volumen Que le manden un saludo Papi Daniel Vázquez Muy bien Daniel Vázquez Perfecto Saludos para ellos Sí Saludos a los extraterrestres Que nos van a apoyar Este Víctor Oye papi Yo estoy Quiero recordar algo Que el día que tú Tuviste de vacaciones Y yo te defendí Hasta Hasta los calzones Sí Que me hice De defenderte Que como hablaron La gente de ti Y yo quiero Saber Si tú me crees Si no me quieres creer Pues allá tú Pero la gente Como hablaron de ti Como habló de ti Ahora Rucho Canta las mismas Canciones que hace No sé qué Le puedes grabarle Otra canción Papi ¿Qué puedes hacer tú Pa? Muy bien No sé hijo Pero le mandamos un saludote ¿A quién perdón? A los extraterrestres Dice Víctor Buenos días Ojalá que hayas descansado mucho Te extrañé Feliz año Te mando un fuerte abrazo Besos Edith Mira qué bonita Edith Te manda un saludote Oye Rucho Por favor ¿Eres indiano Rucho? Que hay un acercamiento humano Oye y este Rucho Que va a aprender papi cuando Sí Víctor Hay que calmar a la gente Ahorita que está pasando Todo esto De que no se preocupen De calmarlos ¿De qué? De que lo que pasa en el mundo Que no se espante A ver qué está pasando en el mundo De que se están peleando Los iraníes con los Estados Unidos Entonces la gente se espanta De que va a haber guerra No va a haber nada Sí No hay dinero Para darse el gusto De estar haciendo guerra La guerra cuesta dinero Muy bien No este La gente que no se espante Ustedes vivan su día Normal Tranquilo Que no va a pasar nada Hay seres que nos están cuidando Extraterrestres Muy bien Perfecto No nos han cuidado ahorita Nos han cuidado toda la vida Pero no puedes hablar de más Recuerda que lo tenemos prohibido No podemos hablar de más Pero es que Nos desintegramos Y hablamos de más Pero es que es que es pago Solo les decimos Que usted Mi amigo Amiga No se preocupe No se preocupe No va a haber Tercera guerra mundial No Por lo menos A nosotros No nos va a tocar ¿Quién es de que no? No hijo No hijo Todo está muy caro ¿Sabes cuánto vale una bala? ¿Sabes cuánto vale una bala? Cuarenta y cinco Cuarenta y cinco pesos No Cuarenta y cinco Calibre cuarenta y cinco Calibre cuarenta y cinco Vale como ochenta y cinco pesos Ochenta y cinco pesos Una bala Ochenta y cinco pesos Sí Si no es que más No me digas Entonces imagínate Las balas que tiran allá La comida enlatada Que se va a vender O sea No hay dinero Para darse el lugo De estar Hay gente que está preocupada Que si Irán Este Se pone en guerra Con Estados Unidos México ¿Cómo queda? Pues queda espantado Nada más Pero no No este No hay No hay nada Aquí en México No puede haber guerra Rucho No Te voy a decir ¿Por qué no puede haber guerra? ¿Por qué? Porque por empezar No hay uniformes Para todos los panzones En México No tendríamos uniforme militar Los militares Todos están delgados No nos quedaría Andaríamos luchando Con una playerita De algún partido político Extra grande O XL No, no, no ¿Cómo? X1, X2 Enseñando todo el ombligo Enseñando todo el ombligo El que entre ¿Quién va a manejar El taque de guerra? Nunca vemos En la escotilla Está muy delgada La escotilla Puro panzón Y luego los rifles Reciclados Y luego los rifles Que somos flojos ¿Quién va a decir? Ay No tienes una resortera Hay que encantar cargando el rifle Hay que estar cargando No tienes Me lleva una piedra Señor Me lleva una piedra ¿Dónde esto? Va a ver usted Como la En el cholla Somos flojos México no está preparado Para una guerra No está Ahí está Mira con todo respeto Ahí en el cuartel militar Bueno no voy a hablar aquí ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo llegar ahí? No es que Es que si nos escuchan Si nos escuchan los militares No si nos escuchan los militares Si estamos preparados Estamos preparados Si Muy bien Bueno son 11 de la mañana Con 25 minutos 11 con 25 Me voy a un corte comercial Regreso con más Pero usted tranquilo Mi querido amigo No pasa nada No pasa nada No pasa absolutamente nada Si Dios quiere No va a pasar nada Nada Y aparte los extraterrestres Están cuidándonos Que no haya ningún desastre Porque ellos cuidan El planeta El universo Porque de aquí Sacan mucho producto ¿Cómo se llama este? Productos naturales Que vayan a ocupar Como el oro Por ejemplo Que es para combustible El uranio El gas metano Todo eso Sacan de aquí Entonces Aparte La plata La plata La plata No les conviene Que haya movimientos A nivel universal La federación De seres extraterrestres Que existe Así como la guerra De las galaxias Eso existe No se crean que es mentira No se burlen de Rocho Porque eso es verdad No la verdad es verdad No permite que haya una guerra No, claro Y ese comunicado Se lo damos a nombre De todos los extraterrestres Anunnakis Reptilianos Leyadianos Leyadianos Macumbianos Macumbinos No Ruchianos Ruchianos Y victorianos Amarillosquianos Amarillosquianos Que nos escuchan En este momento Vamos a ir al corte comercial Mis queridos amigos Y regresamos con más Porque tenemos mucho De que platicar Y del tema No hemos hablado Pues no han hablado Para decir ellos Si hablarían Porque no sacan las llamadas Niños Son las 11.27 Nosotros ya dijimos Que no le hablaríamos A una Extra Este terrestre No, a una extra A un ex A un ex A un ex amante Ahí está Manuel del Solar Que es No, yo no Nosotros ya dijimos que no Víctor, pues no tienes experiencia Macumba No quiere Aarón ¿Y Rucho? No, pues yo no tengo ex Muy bien Vamos al corte comercial Mándanos al corte niños Claro que sí papi Con muchos buenos Señores Vamos a hacer un corte Con ser aquí en la fiera Nota 4.1 FM Registamos, no le cambies El show cómico número uno De la radio en Veracruz Escuchas El vacilón de La fiera No tenemos amigos Son las 11 de la mañana Con 30 minutos Las 11 de la mañana Con 30 minutos Y nos vamos con Llamadas telefónicas 20105 Y 2010106 para su mensaje de whatsapp 2299 60 87 87 ¿Qué te parece papi? Me parece perfectamente bien contestado Vamos con llamadas telefónicas 20105 y 20106 para que usted marque en ese momento y opine Sacamos la llamada telefónica, hola buenos días Víctor Qué bueno que ya regresaste a Camina, feliz año y saludos a Macumba y a Rucho, saludos Saludos para Macumba que lo quiero mucho para todos ustedes Víctor y Rucho de parte del chiquiteo de aquí de Temeananco debe ser de Catemaco yo creo, de Meandanco Temananco ¿Si existe ese lugar? Hay un lugar que habla de Temananco Bueno días Víctor, puedes poner las mañanitas a mi hija Diané Hoy es su cumpleaños, estamos escuchando en Tonatico Estado de México, saludos a Rucho y a Mr. May y a Caguamín primero Claro que sí, para Diané Diané, te mandamos un saludo muy especial Diané, muchas felicidades Diané, hasta Tonatico Estado de México De México Hola que tal, buenos días ¿Quién habla? Bueno Hola Hola buenos días, dígame Hola Víctor, buenos días Bueno Buenos días Un abrazo Sí, muchas gracias, ¿Quién habla? La Camota La Camota, mire usted además Camota, qué milagro ¿Cómo estamos? Ahí está, ahí está Con gusto que hayas regresado Muchas gracias, Camota Y platícame Platícame, por favor Adelante Sí se puede convivir Sí se puede convivir Pues yo estoy en esa situación Yo convivo con ellas Y ellas conviven con las El problema fue cuando caía el seguro Que ahí se conoció El año pasado Caigo el seguro Me enfermo Porque pensaba que ya había entregado a usted Cuando se juntó Una, dos, tres Y que llegan ahí O sea, se te juntaron Tres parejas que has tenido Así es Ah Y Bueno Fíjate Lo bueno que te fueron a ver Lo bueno que te fueron a ver Pero Algunos ni nos van a ver Ya Las ex Se olvidan de uno Sí, pero es que Aquí el Este El Camota Las apoyaba económicamente Ah, pues sí Y cuando hay apoyo económico Yo sí les di de comer Y les di estudio a mis hijos No como otros Ah Y le di de comer Tres veces al día, Rucho Tres veces al día Paz Tres veces al día Oye, Camota Pero Pero todavía estabas vigente En la economía con ellas Sí Por eso Sí Por eso Mientras usted Responsabilizándote Ellas también tienen la obligación De ir a verte De Claro, de estar al pendiente Es la parte de ellas, ¿no? De bueno Mis hijos tienen carreras Los adultos No como otros Que no ayudan a sus hijos ¿Qué pasó? Pero ya tiene bicicleta Ya tiene bicicleta Ya tiene bicicleta Yo tengo bicicleta Pero sin a cien Ya lo ayudó Bueno ¿Cómo quería que le fueran cien? Si él se iba a trabajar Y no tenía dinero Y no tenía dinero Y llegaba y comía ¿De dónde? La señora tenía que buscarle, ¿no? Sí Bueno, Camota ¿Y qué pasó? Cuéntame Cuando llega tu esposa Llegan dos mujeres más ¿Qué pasó en ese momento? Eh, dijo la grabada social Dice Ah, caramba Ay, señor Lima Esto es tremendo Tremendo Dice A ver ¿Quién es la mujer? ¿Quién es la esposa? La primera dice Yo Dice ¿Pero con quién vive? Con ella Ah, pues se salen ustedes dos Por favor El señor se llega a morir Entonces sí Vende a la esposa Pero como está vivo Con la que vive Es con la que se queda Porque es la que sabe Cómo Cómo tratarlo Ahora el seguro se mete en eso No, no, no A ver, cálmate No es que se esté metiendo Es que ¿Qué le importa el seguro? No, señor ¿Cómo no? Pero resulta que el seguro Te va a ir Mira, Lucho Aquí la esposa Se tuvo que salir Y se quedó Con la que estaba viviendo Actualmente Porque con la que estaba viviendo Actualmente Sabía cómo tratarlo Cómo vestirlo Cómo cambiarlo Cómo decirlo Todo Bañarlo Y la otra lo olvidó Porque había que ir enfermo Lo que me pasó Y todo eso Ahora Si el Camota hubiera fallecido Entonces ya Con la que estaba viviendo No tenía tanto peso Como la esposa Porque ya entonces Se maneja la ley Y ya hay documentación Que mostrar Ahí ya entraría la esposa Así es Bueno, Camota Y tú, Tampanzón ¿Cómo la hacías Para tener tantas mujeres? ¿Cuál es el secreto, Camota? Yo nomás me dejo querer, Víctor Ajá Yo no me peleo Yo si me quieren, me quieren Si no me quieren, pues ni modo Ay, pues yo te quiero a ti Pero y ellas, ¿qué pasó? O sea, cuando ellas O sea, ¿qué te enteraste? Cuando Pues, Goli, ¿tú quién eres? Y ahí para acá Pues ya se lleva muy bien No, no, no A ver No me has entendido la pregunta No me has respondido El núcleo A ver De este, de este, de este comentario Cuando se encuentra Tu esposa Que ya no vivía contigo Pero tenías a tu actual pareja Y eran dos Sí Ahí no hay tanto problema Porque bueno, ya no vivo contigo Pero tengo a mi actual pareja No hay problema Pero surge otra mujer más Ajá ¿En qué momento entró Esa mujer? O sea, la tercera Tu esposa fue la primera Luego terminas con tu esposa Surge la actual pareja Pero la tercera en discordia ¿Cuándo nació? ¿De dónde surgió? ¿Cómo entró? Espérate Espérate Que no me morí Fue porque Dios fue muy grande Pasar mi esposa Mi esposa La primera Dice, mira quién está aquí Quién te vino a ver Iba acompañada de la segunda O sea A ver, a ver, a ver Tu esposa entra a la habitación Y te dice Hola, ¿cómo estás? Mira Quién te vino a ver Y te presenta A tu actual pareja No, a la segunda A la segunda Por eso No, la tercera es la actual A ver, es que A ver A ver, Camota A ver, Camota Quiero que te... Tu núcleo está mal Mira Atiende la pregunta Vamos a... A ver, Camota Vamos a entendernos Tu esposa es una Sí Tu actual pareja es otra Esa es la tercera Y la tercera en discordia Es la que no cuadra Porque una es la ex Es con la que vivo Con la tercera No, es que no entiendo Entonces, Rucho Mira, la primera Es la esposa La segunda Es la que le llevó a ver Y la tercera Es con la que vive Ahorita Así es Entonces, la segunda Es la tercera en discordia Así es ¿Qué me incluyo? La primera No se conocía No se conocía La primera Pero, ¿cómo es que entra? Es que es mucho rollo Tu vida, Camota Yo no se apretó en ese momento Nos viene a enredar ahorita Aquí Mira Yo caigo el seguro Me lleva a la tercera Vamos a hablar de números Me lleva a la tercera Ajá Caigo el seguro ¿Sí? Te lleva a la tercera Y me dice Y me dice la tercera Ya le hablé a tus hijos A ver En ese momento Ella baja Para que subiera otra persona Y resulta Es que desde ahí Ya no le entiendo Ya no le entiendo Ya no le entiendo A ver A ver No, es que quiero Quiero que me respondas tú Para poderte entender, Camota Tú tienes una esposa Que ya no vives con ella Y te separaste No, porque yo ya tengo 15 años Ok, pero existe Porque está en la historia Esa esposa Ya no vive contigo Ok, sale No Pero tú vives con una actual pareja La tercera La tercera con la que vivo nada más Vamos a manejar con la actual pareja La actual pareja La actual pareja Vamos a manejar números No, no, no No, porque los números se enredan Este, Camota Ay, como te digo, niño Allá lo que quieras Digo, ¿por qué? Enreda todo el Camota La esposa es una La actual pareja es otra Y la tercera en discordia es otra Se supone que la tercera Yo vivo con la tercera La tercera en discordia Yo vivo con la tercera Entonces es tu actual pareja No le pongas tercera en discordia Porque es tu actual pareja Es mi actual pareja Pero ya vivo Por eso Y entonces Pero existe otra mujer No No, yo nada más estoy con la tercera Y la otra está por los hijos Que tengo con ellas A ver, tú me mencionaste Tres mujeres Por eso me estás enredando No, sí, tengo tres mujeres Por hijos Tengo tres mujeres con hijos Por eso Los que conocían La esposa Mi esposa Con la que vives Actualmente Sí Y con una tercera Por la segunda Ay, no, no Es que me está enredando No, no, no Él se casó con la esposa Por eso La esposa es una Sí Y después Se fue con Está viviendo con otra No, espérate Eso es hasta después Primero que se casó con la esposa Se divorció Y se juntó con otra Por eso Que la segunda No me divorcié No me divorcié Pero no importa No importa Camota ¿Por qué le contestaron a él? ¿Por qué le contestaron la llamada? Tú cóllate Estoy defendiendo Yo viví Yo viví Con mi esposa Treinta y cuatro años No hay problema Eso no es problema Luego de él vivió con otra Sí Yo viví treinta y cuatro años Con mi esposa En esos treinta y cuatro años Tuve una doble vida Que fue con la segunda Ajá No se conocían ellas A esas dos Las dejé Con el músico Lo que estoy ahorita Por eso Por eso Por eso Por eso Él tiene una En esa doble vida Que yo llevé al principio No se conocía Sabía mi esposa Que había un niño Por fuera Y tenía alta La accidente Pero no se conocían ellas Ni se hablaban Sí Se conocieron Apenas ahorita Con enfermedad Por eso Pero a ver Vuelvo y repito Tienes una esposa Que ya no vives con ella Un amante Tenía un amante En ese tiempo Sí Y ahorita Su actual pareja Con la que vive Exactamente Así es Ok Desde ahí partimos Tu esposa La amante La que queda en medio Sí Porque la otra es Con la que ahorita Actualmente está viviendo Perfecto Así es Entonces llega tu esposa Y te dice Mira quien te traigo Te llevó A la amante A la que está en medio Así es Ahí se conocieron ellas Ahí se conocieron Muy bien Ahora ¿En qué momento llega Con la que actualmente Estás viviendo Después de que ellas dos Estaban ahí contigo? No Porque ellas Ya todos bajaron Porque las subieron otra vez Ellas le dijeron Suban para que lo vean Están ahí muy bien Seguro Porque no podía estar Mucha gente adentro Seguro ¿Me entiendes? En el cuarto Porque estaba yo ¿Y tu actual pareja Qué te dijo? Ahí tienes a tus dos más mujeres Ah Ella sabe Ella sabe Ella Ah Ella sabe Sí Ella sabe Que baje transformador ¿Cuál transformador Niño? Qué bonita familia Qué bonita Digo Y te voy a decir una cosa Rico no es el camota ¿Eh? No Algo tiene ¿Cómo domina? ¿Cómo domina Tres mujeres? Y las tres se llenó Yo vivo hasta adentro del patio Hasta adentro Ah Salto del nueve Todo el terreno ese Dice que es de él Salto del nueve Dijo Camota Te mando un saludo Y felicidades Pues ya sabes Víctor Que te deseo para este año Mucho éxito Muchas gracias Igualmente Estamos en contacto Bendiciones Andale pues Muchas gracias Hasta que ya le entendí La esposa Como un amante Y luego Pero fíjate ¿Sabes qué? Se me olvidó preguntarle ¿Por qué? En lugar de hacer vida Con la amante Vino a hacer vida Con una nueva ¿Por qué? Camota Se me olvidó preguntarte O sea Si tú dejaste A tu esposa Y ya podías Andar con tu amante Libre ¿Por qué no viviste Con tu amante Y no? Vives con otra mujer Actualmente Dejó al amante Y a la esposa Por la tercera Y dejaste al amante Exactamente Teniendo la oportunidad De vivir con la amante Porque disfrutabas más En esos momentos La aventura Y ahora cuando Tienes la oportunidad De poder estar bien Con ella Te pones a vivir Con otra mujer Porque la otra Fue la que Acaparó todo El sistema Emocional O sea Le manejó bien El núcleo Si bien Las mujeres Son tremendas Te manejan el núcleo Y ni cuenta Te das Cuando manejan Tu núcleo Las mujeres Te duermen Te dominan Porque ya saben Es como La criptonita De Superman ¿Por qué? Cuando manejan La criptonita Lo debilitaban A Superman Ya Lo debilitaban ¿No? Así es La criptonita Del hombre Es la mujer Así es Y que sepa El lado flaco Que tú tienes El lado flaco Todo el lado De Rucho Es flaco Ahorita más Regresamos Al vacío Para la fiera 94.1 FM El show cómico Número uno De la radio En Veracruz Así es amigo Regresamos Regresamos al vacío No de la fiera Son las once de la mañana Con cuarenta y siete minutos Las once con cuarenta y siete minutos Regresamos al vacío No de la fiera No de cuatro punto Uno FM Tenemos en cabina Veinte Diecientos cinco Veinte Diecientos seis Para su mensaje Y para su mensaje Whatsapp Veintidós Veintidós No veintinueve Seiscientos Ochecientos Y siete Ocho ¿Qué te parece, papi? Dice por acá Buen día, Víctor Dice, Víctor La camota No hizo vida Con la amante Porque quería más Por eso se agenció Por eso consiguió otra O sea Lo que quiere entender Es de que no No encontraba Lo que él buscaba Quería probar Con otra persona A ver si Ya ahí encontró Lo que quería Qué difícil es eso Cuando no encuentras Lo que buscas Bueno, muchos no lo encuentran Y se conforman Con lo que tienen Ahí te va Se quedan con esa mujer Pero es mejor Que andar Haciendo familia Por todos lados Ah, bueno, eso sí Pero Mira la camota Tiene como catorce hijos Catorce hijos Camotitos Ya parece Caja de camotes De Puebla Catorce camotitos Llévese su camote Llévese su cajita Y cinco borrachitos De esos de Puebla De esos de Puebla Pero bueno Vámonos con este Mensaje Dice por acá Tenemos mensajes De Whatsapp Que tenemos acá Víctor, Víctor Lo que tú no sabes Que está haciendo el camota Cuando se le contaron Las dos en el seguro Le pegaron una Tanta sabrandiza Eso es lo que no cuenta Exactamente Eso es lo que no contó La camota Sí, porque no creo Que todo muy bonito Y muy fácil No, no creo No creo Hola, quiero opinar Acerca del tema De los ex Yo no tengo ningún problema Con la actual señora De mi ex Pero ella es la súper celosa Me ve y empieza a decirme cosas Y a querer pelear Esas son inseguridades Pobre señora La verdad me da pena Porque yo después de salida La mercancía No acepto devoluciones Ándale Muy bien Pero mira la seguridad De esa mujer Mira Mira la seguridad De esa mujer No, pues es muy segura Que segura te ves Mira nada más Que barbaridad No, no, no Que bárbaro Segura, muy segura Que bárbaro Que seguro Bueno, ya Ya, ya, ya Ando como lo borrido Dice por acá Saludos Saludos Víctor Sánchez Yo estoy escuchándote por internet Desde Cancún Y mando un saludo al puerto de Veracruz Directa y exclusivamente Al barrio pesado de La Pochota Donde se dan los hombres Y no tan hombres Tierra del gusano rojas ¿A poco el gusano rojas es de Cancún? No, es de La Pochota Por eso, pero dice aquí Tierra donde se dan los hombres Tierra del gusano rojas Y La Macumba Sí, La Pochota Sí, es La Pochota Se refiere a La Pochota No, no Dice directa y exclusivamente Del barrio pesado Ah, sí, 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 sí Ya, perdón Del barrio pesado de La Pochota Donde se dan los hombres Y no tan hombres Tierra del gusano rojas Y Macumba Saludos a la familia Tecalco Cruz Saludos Saludos a la familia Tecalco Cruz Y se puede exponer las mañanitas A Melina Cruz Que ayer cumplió casi 40 años Saludos a Víctor Rucho Y Macumba Claro que sí Un saludo para ellos Vamos con ese mensaje Que dice Saludos a la familia Román Rodríguez De parte de Fermín González Álvarez Y un saludo para Minastasia Delgado Flores Y un saludo para Minastasia Delgado Flores Saludos Tierra, pariente No le entendimos nada Pariente Pero cuando Mandas un audio Sin que te peguen No te peguen mucho al celular Porque no se entiende Hay que estar Y una pochota Se dan los hombres Pero entre sí ¡Ay Dios mío! Por favor, hombre Saludos a la banda de Guatusco Al vaquero de Guatusco Un saludo para Guatusco Porfa Tiene rato que nos estamos comunicando Y no sale nada Por ahí, porfa Tú no eres nadie Para la macumba Guatusco ¿Cómo se llama ese lugar? No me acuerdo Que es un hotel, ¿no? No, no es hotel Es un Centro nocturno Es un antro, sí De salsoteca De salsoteca Muy bien Hay que agendar Guatusco Para este año Así es Para febrero Cuando sea el carnaval aquí Nos vamos a Guatusco Así es Si es que no estamos en USA Víctor Se dan los hombres Muy bien Dice por acá Buenos días Es muy grato volver a oír Es muy grato volverte a oír Mi hermano Qué bueno que ya estés de regreso Enhorabuena Saludotes A los tres Su amigo El Gavilán del Sur Gavilán del Sur ¿Qué pasó? Falso ¿Por qué? ¿Cómo te extrañé mi hermano? Siempre hablé bien de ti No, ¿cómo habló de ti Gavilán del Sur? Déjame decirte Sí No creo Dice por acá ¿En dónde fue tu primer beso, mi amor? Y le dice el hombre Le dice el hombre, la mujer Mi vida, ¿dónde fue tu primer beso? Y le dice ella En la playa Y el tuyo Le dice el marido Mi primer beso fue En la primaria ¿Cómo en la primaria? ¿No que era escuela para hombres? Si este ring que me manda Alguien Buenos días Saludos cordiales Hermano Víctor Es un placer escucharte de nuevo Gracias por tu alegría y tu humor Para toda la gente Bendiciones para tu gran equipo Tienes un año con todo Está con su humor contagioso Atentamente el chefcito Dice ¿Qué haces amor? Echándome crema ¿Y por qué cierra los ojos? Dice Porque en la crema dice Ni vea Ni escuche Ni oiga Buenos días Muy buenos días Víctor Sánchez Buenos días Aquí reforzándome El flaco Ramírez De taxi 5473 Echándole ganas Con la escuela Y el tráfico Víctor No hay de otra Ahí me saludas A la Macumba A Payaso Rucho Ahí por ahí Le manda Tú no eres nadie Macumba A mi cuñado Chupatruza Porfa De los más cuatro Ahí te encargo Chupatruza De los más cuatro Tú no eres nadie En Calamante Papi Buenos días Víctor Yo viví 12 años Con la mamá de mis hijos De los cuales 5 años Anduve de amante Con una persona Con la cual llevo 5 años Ya viviendo juntos En total llevo 10 años De relación con esa nueva persona Y estamos felices Y sin problemas Fíjate que deberíamos Hacer un programa especial No de un día Payaso Rucho De una semana ¿Para? Para hablar De las amantes Los que tienen amantes No, no Las amantes Las amantes Que Que muchas de ellas Sufren Pasan años Y no tienen nada seguro Pasarán años Y ante la ley No están protegidas No Pasan años Y no tienen un respaldo Pero a ella les gusta esa vida Pasan años Y se pueden quedar sin nada Y desperdiciaron su tiempo Pero a ella les gusta A ella les gusta esa vida No es que les guste Es que no hay nadie Que les diga Oye Estás perdiendo tiempo Porque no puedes encontrar Una pareja para ti Tienes que andar De segundo plato De segunda mesa Ahí tú eres El segundo plato De un tipo Que Que tiene a otra Y tú eres la otra Ahí cuando el otro quiera No tienen dignidad Esas chavas O sea Por eso cálmate Porque ya te noto Ya tu comentario Lo noto Ya molesto Molesto Quiero que te calmes Se le va a bajar Se le va a bajar la presión Lo primero que deben De quererse Es ellas Si tú no te quieres ¿Cómo te va a querer Otro tipo Que no quiere Ni a otra Ni a ti Y el tipo Es una persona Que no es una persona ¿Cómo un hombre Puede estar Con dos mujeres Viviendo al mismo tiempo O sea Una cosa es Escúcheme Y se lo voy a decir A pesar de que está mal El comentario Pero del mal comentario Es mejor Que lo que voy a continuar Diciendo A ver ¿Cómo es posible Que un hombre Pueda tener Dos vidas Y estar con dos mujeres Viviendo Una relación De primer plano Y de segundo plano Cuando es una canita al aire No hay tanto problema Porque tú sabes Que es un ¿No? Un ¿Cómo le llama La juventud ahora? Un momento Un momento Un freak Sí Un pisa y corre Sí, ya Un yugodón Una aventura Una aventura Es más bonita Cuando Pero ya vivir ¿No? ¿Cómo puedes estar Con una persona Y cómo puedes estar Con otra? Pensando en otra Y teniendo Y teniendo un compromiso Con una Y luego estás Con otra Y luego No puedes hacer planes Con una Porque tienes a otra Y luego no le das A una Lo que se merece Porque se lo tienes Que dar a la otra Si te enferma una Y se te enferma la otra ¿A cuál vas a atender? Te vas a preocupar doble O sea No te conformas Con tener una bronca Sino que te gusta Tener dos O sea Ni peor aún Si con las dos Tienen hijos No manches No, no, no Es que hay gente Que le gusta la vida dura La verdad Yo no No entiendo O sea Una y ya Si con una Apuradamente puede uno Imagínate con dos Ahora Si no Se dieron las cosas Con la esposa Pues ya Se termina la relación Y Emprendes otra No puedes tener dos mujeres No Ya Es más No está ni el tiempo Para tener dos mujeres No alcanza el dinero Para tener dos mujeres ¿Qué calidad de vida Le vas a dar A las dos A las dos ¿Qué calidad de vida Le vas a dar a los hijos? Mal ¿Qué calidad de vida Te vas a dar tú? Yo te invito amigo No ¿Qué? Yo te invito Dime, dime ¿Qué calidad? ¿Qué calidad de vida Se da al amante Que no se valora? O sea Estás esperando A que muerda el pan El otro Para que te dé un pedacito Ah Pero ¿Sabes qué dicen? Ah no Yo soy la preferida ¿Eh? O sea Es mi marido Y no tiene marido Hay un síntoma Que la mujer Que no tiene marido Siempre busca Un marido Advenedizo por ahí Que le queda Y se lo acomoda Y entonces ¿De qué hablas Rucho? ¿De qué hablas? De los amantes Ah sí, sí De los amantes Entonces Entonces son chavas Que no se tienen valor O sea Eres tan fea Tan fea Que no puedes tener Un feo para ti ¿No? O sea Ella aquí Hablamos de carácter De carácter De carácter Porque puede ser muy guapa Sí Muy hermosa Pero su carácter es feo Es feo Está mal Rucho Y ella la fea Porque todo lo hermosa Y todo el cuerpazo Y todos los ojazos Y todo Su carácter la fea La fea Entonces aquel le huye Entonces este Ella no No va a tener La suerte De que alguien la quiera Porque Se conforma Con que la medio quieran Yo te invito Mi querido amigo Yo te invito Es una invitación Si tú tienes amante Hoy termínala Y dale la calidad de vida Que tu familia se merece A la que te guste Y perdónenme Amigas amantes Perdónenme Yo sé que muchas Me van a odiar En ese momento Porque hay muchas amantes Pero tú también Eso va a ser lo mejor Para ti Velo por el lado positivo Como decía la chimoltrufia Sea un amante positivo Velo por el lado amable No seas la amante No Hoy te invito amigo A que dejes A esa mujer Hoy te invito Que ella haga su vida Con una persona Y tú regresa a tu casa Regresa al carril Regresa al carril Que no te conformas Con tener una suegra Que te esté dando lata Ahora quieres dos suegras Es el castigo De los hombres Que tienen Dos mujeres Ah no Pero resulta El castigo de los hombres Que tienen doble mujer Es doble suegra Ándale Para que te eduques Y todavía A la suegra Del amante La quieren Ah si 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 porque Ay la suegra Del amante Es bien buena Y la suegra Del amante Dice Fígalo Fígalo No seas tonta Sácale Sácale Las conocemos Vamos a hacer Una campaña Antiamantes Antiamantes Acabaremos Con las amantes En Veracruz Y para empezar Algún show Que nosotros nos presentemos Ahorita vamos a tener El show ahí Las guacamayas Las guacamayas Las guacamayas Ahí vamos a tener El show Se prohíbe la entrada Todas las amantes Aunque se molesten No 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 Vamos a poner Aunque se enojen Vamos a poner El aparato Que tenemos ¿Cuál es el aparato? El que lo ponemos En la entrada Y cuando entra Se oye Esa no la dejamos entrar Muy bien Ese aparato Es el No que no Que entre en una amante Deja que entre una No Mira Rucho Tú que te metes Tú no sabes nada No tienes ni amante Y habla Vamos a corte Salvajemente cómico Víctor Sánchez al aire En La Fiera Son las doce del día Con cuatro minutos Doce del día Con cuatro minutos Como nos corren Al payaso de la tele Ya para que se lave Ay Dios mío Bueno Vámonos rápidamente Talón cabina Veinte Diez Ciento Cinco Veinte Diez Ciento Seis Para su mensaje De whatsapp Veintidón Noventa y nueve Sesenta Ochecientos Vámonos con las llamadas Telefónicas Si tenemos mensaje Dice por acá Buenos días Qué gusto Escucharte de nuevo De regreso Muy guapo Bendiciones para este Veinte Veinte Dice Buen día Víctor Rucho El domingo Vía Macumba Que iba Su bicicleta Ya bien crudo Subiendo la calle Cinco Bien contento Porque ahí Sí llevaba asiento Atentamente El barto Un salote para el barto Dice por acá Dice ¿Por qué en lugar De la tercera guerra mundial Mejor nos ponemos Frente a frente A esos dos Y que se den Se partan su mandarina En gajos Entre ellos Costaría menos vidas De inocentes No Ninguna guerra Es por defender A un país Las guerras se forman Cuando hay dos Tontos Con basura En la cabeza La cabeza Sí Sí Es lo que deberían de hacer A ver Ustedes son los jefes Bueno Los jefes se van a Quebrar cachetadas Como hacían en la En la época De los vikingos ¿No? Llegaba el líder De ellos Y llegaba el otro Y decía A ver Tú y yo nos vamos acá Y el que gane Se gana la guerra Sale Muy bien Buen día Víctor Ya estamos en cabina Yo pienso que Quien no se puede llevar Con su ex Es porque aún no superan Esa experiencia Y por otro lado Respecto a las amantes Un consejo Consígan Consígase un hombre libre Para que puedan Pasearse Con él Por todo el mundo Sin que te los peleen Saludos Sin que te dé vergüenza Víctor Buen día Aunque no me lo creas No había escuchado La fiera Desde que saliste De vacaciones Muy bien Muchas gracias Dice por acá Acá la tenemos Dice buenas tardes Víctor Yo soy La quinta esposa De mi esposo Escucha esta historia A ver A ver Historia Ponle música Tristeza No porque tristeza Si está alegre La señora De la quinta No hay quinto malo Buenas tardes Víctor Yo soy La quinta esposa De mi esposo Y ya llevamos Veinte años Juntos Tenemos tres hijos Una señorita De dieciocho Un joven De dieciséis Y una señorita De catorce Y él es Mi único esposo El único esposo Que yo he tenido Y no hemos No hemos tenido Muchísimas Nos hemos tenido Muchísima paciencia Hemos aprendido Mucho El uno del otro Apoyándonos siempre Víctor Ese es el secreto Ese es el secreto Yo si lo apoyo No como las otras Ese ya se lo puse En mi cosecha Eso no venía ahí No venía ahí Cuando una mujer Te apoya Es cuando ya Tú le agarras cariño Y cuando sabes Que está en las buenas Y en las malas Sí Cuando estás triste Está contigo Sí No te exige Te cuida Entonces No hay amante Que te pueda Tumbar eso Dice Creo que hay amantes Que en verdad Desean hacer una vida Bien Sí Pero es que sabe Muchas de las De las veces Te voy a decir Las amantes Son engañadas Por el hombre Que les dice Ya pronto estaremos juntos Aguántame tantito Ya estoy Ya a dos firmas Ya Sí No, 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 no Pero no Si ya la chava sabe Que está casado No se debe de meter con él Pero es que el hombre Le dice No, pues que sabes Que este Ya dormimos separados Ya Ay, también las mujeres Ya no siento nada La verdad Este, ya dormimos separados Hay hombres Hay hombres que andan Con mujeres Ya nada más por los niños ¿Verdad? Estoy en el techo Víctor De vez en cuando un brinco Pero nada más por los niños Víctor Hay mujeres casadas Que también dicen lo mismo Ay, ya ni me toca Ya no estoy con él Yo ya no me llevo con él Mejor estoy contigo Así le decía Le reclamó una esposa A un amigo mío Le dijo Tú tienes como seis meses Que ya no me tocas Dice Ay, qué bárbaro ¿Por qué? Pues ya Es que lo que pasa Que el señor ya traía su llave Antes sí Se le olvidaba Entonces tenía que abrir La puerta de la señora Pero ahorita no No, así que así Se copia y ya Él abre la puerta Así pasa Así pasa acá también Con los hombres Hay hombres que les gusta Andar con mujeres casadas Porque consideran Que no pueden amarrarse Una libre Dime tú ¿Cómo voy a estar yo agarrando? Oye, pero mis respetos Para los hombres Que tienen un amante Porque Si así Conquistar a una mujer Estando solo Es difícil Es difícil Ahora Diciéndole Tengo esposa Es más difícil Todavía No, y déjate ver Que no son guapos Los que tienen amantes Que tú digas Ay, qué guapote está Porque no O sea Más bien es Una es O el billete Y la otra es La labia Porque puede ser Muy labioso Entonces A la otra La enreda Entonces Pero Primero que todo Es A ver Bueno, y por qué Sacamos este tema Si no estamos hablando De eso Hoy estoy reaccionando Estamos hablando De los ex De los ex De que si puedes Tener relación Con la ex De tu pareja Por eso Por trabajo Por documentación Por lo que sea Por convivencia Por familia Por amistad Vamos a decir Entre los payasos Por ejemplo Es muy común Y ahí se lo mencionan En los memes Hay varios memes De los payasos Muy buenos Los memes de los payasos ¿Por qué? Porque los payasos Se cambian la mujer ¿Cómo se cambian la mujer? Sí, ahorita es esposa De un payaso Y al rato es esposa De otro payaso A ver, cuéntanos un meme Hay unos memes Que están ahí Que dice De los que están ahí En memes de payasos ¿Dónde conociste A tu amiga ¿Dónde conociste? Le dice el niño Al papá payaso Le pregunta el niño Al papá payaso Oye papi ¿Dónde conociste A mi mamá? Y le contesta El otro Se la quité A un amigo Ay, qué sepático Pues sí Son memes de payaso Son memes de payaso O sea Entre payasos Yo me duermo Con sus historias Entre payasos Se cambian las mujeres Pero es normal Para ellos Es normal Ya te lo que sé Te van a venir Te van a venir A balasear Es la verdad Es la verdad Por Dios No creo Que lo vaya a balasear No, no, no Es que qué bárbaro No soy víbora Pero yo no quería tirar ese veneno No eres víbora Eres un cascabel Pero sin sonar Dice, hola, buenos días Licenciado Víctor Me da gusto saber Que ya está de regreso Lo malo es que regresó Arrastra Arrastrando La misma piedra El payaso Rucho Con sus ideas anticuadas Esto ya es dos mil veinte Hello Rucho Empecé a escucharlos hoy Y lo primero que escucho Es el mismo cuento Del payaso Rucho Sobre la suerte Que pasó por Que pasó por enfrente De él Y bla 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 Pero es que ese cuento Es de todos los días En cambio Caguamín tercero Está en la jugada Renovar o morir Atentamente Un jarochito en Miami Necesitas un patiño Como Gajo Teno O ya de Pérdiz McFly Ah, oye Hablando de eso Estaba lo que dijeron pa Hablaron la gente De ti Ojalá que no venga El panzón De Víctor Sánchez Que se quede McFly O Edgar Gajo Le digo No, no, no Aquí va a venir él Porque tienen que trabajar Cómo los va a pagar Cómo los vamos a pagar Eso es lo que te importa A ti el dinero Nada más Eso es lo único Que te importa a ti No, de verdad Es en serio Te estoy defendiendo pa A ti lo único Que te importa de mí Es el dinero No, no, no De verdad No puede ser Una víbora Una víbora Con sonaja de cascabel Pero bueno Son las 12 de día Con 12 minutos Las 12 con 12 Buenas tardes Víctor Felicitame a mi patrón Que tanto quiero Y que tanto amo Se llama Carlos Ortiz Algún día seré como él Me llamo Jonathan Muy bien Jonathan Perfecto Jonathan 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 Víctor, ¿qué pasa con las amantes? Que te buscan y te dicen No me importa que vivas con ella Yo me conformo con nuestros ratos de placer Sí, sí también te dicen eso Sí, también te dicen eso Cuando puedes tener todo el amor para ti Tan bonito es que te quieran Ahora, hay muchas historias de amantes Que llegan a ser esposas Ah, no, sí, sí Porque ya el hombre está en la transición De hacer un cambio en su vida Sí Entonces, la amante llega a ser la esposa Pero después, después Ah, sí, después, claro Después, después Entonces Y después, espérate Después le toca ser la esposa Y el marido tiene amante Después de haber sido amante Ahí viene al revés O de la mujer Tiene Su, su querer Sí Claro Sí Pero tienes unas ideas muy anticuadas Payasón No, no, no Tienes unas ideas muy anticuadas Lo está diciendo el público No, no, no Yo no me conformo con las migajas de otro No, nada, sale Lo mío es mío Sale, ¿no? Y, y todo es para mí Y nada de que hay La mitad Me quieres a mí La mitad a ella No, no, no Tú eres muy limpio, ¿no? Eh, ello es porque Las chavas no tienen autoestima No se consideran Valiosas para que un hombre las quiera Punto Se conforman Con que las quiera un tipo Que quiere a otra Y a ella también O sea ¿Cómo escuchas a Payaso Rocho? No, no, no ¿Será anticuado o estará correcto? ¿Cómo lo escuchan? No, estoy correcto Alguien Mega anticuado y celoso No, no Mega anticuado y celoso No, no Por eso, por eso piensas así No, no, ¿cómo crees que yo voy a estar con una mujer Que, que, que está con su marido Y al rato me dice Ay, no, es que casi ni me toca Eso piensa ahorita Eso piensa ahorita Pero cuando estaba joven No, no, no Yo hubiese querido saber Yo siento que Rucho Cuando madure Va a cambiar su forma de pensar Yo siento, no sé De joven De joven nunca anduve yo con casadas Porque Eso nos dices ahorita No, en serio, en serio Yo nunca Ni era galán Ni era conquistador Y las mujeres que tenía Era porque eran para mí Y si no se quedaron Eran porque no llenaron los requisitos No eran para ti Exactamente Porque además No tuvieron la suerte de quedarse Claro Porque vivir conmigo Es una suerte La verdad Mira Llegó un gato Y ese gato le dijo al otro Oye, vente para acá Aquí está Para que hay comida ¿Tienes cuántos gatos tienes? Diez gatos Diez gatos De no darle una buena vida El rucho Dos perros Ahora Dos perros Resulta que había Me dio un perrito El ingeniero O su mamá del ingeniero Este De Sí, sí Un ingeniero Te dio un perrito ¿Qué pasó? Lo llevé Y luego se Se adoptó un perro De allá por el barrio Que nadie le daba de comer Yo le empecé a dar de comer Ahora el perro ya llega a la casa Y está ahí ¿Tienes cuántos gatos? Dos gatos Diez gatos Diez gatos Y dos perros Pues no Ese es un claro ejemplo Buena vida Es un claro ejemplo Yo soy Soy O sea En el aspecto de la vida Soy Tanto animales Como gente La persona que me quiere Está conmigo O sea Las puertas están abiertas Está abiertas Al que me quiera Y el que no Que se vaya Muy bien Este es un barco Fíjate Yo siempre he tenido la teoría La vida es un barco Que te da a la vida Ese barco Tiene unas velas Esas velas Al principio Cuando partes al mar Esas velas Se pueden romper Se pueden perder Se pueden desbaratar Y tú le pones otras velas Y sigues surcando los mares Pero Si las velas no sirven Se vuelven a romper Pero el barco es tuyo Entonces así es O sea Me estás dando a entender Que las velas Vienen siendo las mujeres Las mujeres Si te toca una buena mujer Tendrá una buena vela Que avance el barco Si la mujer es mala Será una vela Que se rompe Y tu barco Queda a la deriva Y cambia la vela Cambia la vela Oye ¿Y por qué no metes Este corriente eléctrica? Últimamente Digo yo Últimamente metí un motor Es un corte Perdón usted Pero es que Ay Dios El programa número uno De la radio En Veracruz Escuchas El vacilón De La fiera 94.1 FM Son las 12 del día Con 20 minutos 12 del día 20 minutos Aquí en el vacilón De la fiera 94.1 FM Y continuamos con más Aquí en cabina Nos están llegando Mira, mira, mira Muchos mensajes de Whatsapp Mira este mensaje ¿Qué dice? Mi princesa Dice Hola, hola ¿Qué tal? Saludos a todos en cabina No se olviden de mí También Hay hombres como yo Mi princesa de Río Medio Sigue casada El marido lo sabe Y aún tenemos Encuentros ocasionales Yo soy soltero Y el amante soy yo También ando con otra Que no puedo decir su nombre Porque su marido Y ella escuchan el programa Ella es casada con dos hijos Dos o tres veces por semana la veo Ahí está Para que veas que Porquería hay donde quiera ¿Cómo se llama la canción de Jenny Rivera? Esa que dice La que lo incita a que sea amante Esa que dice Te prometo no mancharte Te prometo no mancharte La camisa Fíjate la manera que las mujeres O sea No hay un hombre Que se resista Sí Al manejo Diabólico Del planchado De una mujer Tengo miedo No, no tengas miedo Tengo miedo Hasta luego Hasta luego ¿Cómo se llama esa canción de Jenny Rivera? ¿Cómo se llama? Macumba ¿Tú qué la sabes? No prometo no mancharte Te prometo no mancharte la camisa ¿Cómo se llama la melodía? No me acuerdo La amante cuidadosa La gran señora No Como tu mujer tampoco No Amiga mía De contrabando se llama Ajá Aquí está Vamos a analizar la letra Mis queridos amigos Vamos a analizarla En ese momento Aunque sea de vez en cuando Pero amame Y un billete de vez en cuando No dice un billete de vez en cuando No dice eso No dice eso Pero ya se sabe Ya se sabe Ya se sabe Hagas gratis en la vida Vamos a ir a un corte comercial Al ratito la amante dice Ay fíjate que a mi abuelita Le faltan unas medicinas Está mal Y ahí está el otro Dándole para las medicinas Está muy mal No, no, no Lo que está diciendo Está muy mal ¿Por qué va a estar mal hijo? Mira cuando ya tienes experiencia Ya no caes en esos juegos ¿Cómo que Jenny Rivera no dice billetes? Mira Jenny Rivera que ni hable Porque estaba bien quemada Estaba bien quemada Que no me diga Estás escuchando La Fiera 94.1 FM ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Leo los mensajes 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 El WhatsApp Ya me mandó un mensaje mi amigo El negro ¿Qué dice? ¿Negro de dónde? De la reserva Ah, de la reserva Es el que me regaló la cadena Con el candado Para la bicicleta Que no No me le robé nada Él no me lo regaló Mientras tú no tengas un documento Esa bicicleta es robada No No tienes un documento A ver, muéstrame el documento Que te la regalaron A ver A ver Yo tengo documentos De todas mis pertenencias Tengo facturas de todo Ah, tiene factura Claro ¿Y Rucho? ¿Eh? Rucho Vas a hacer la oficial Sabe que su puesto quedó disponible Y puede llegar Otra amante Otra amante Ay Qué difícil, ¿eh? Qué difícil es para Ni es que te digo El billete marca la pauta, ¿eh? Porque un amante No nada más va por amor Dice, hola Víctor Buenos días Saludos a todos También está la canción de Marisela La canción se llama A escondidas Dice por acá la piernuda Dice la piernuda Hola Víctor, buenos días Bienvenido a bordo Les deseo lo mejor este año Hoy me siento triste Hoy no es mi día Pero los extrañé mucho Aquí en Consorcio Luana Y a mi colega Samuel Te mandamos un abrazote Muy bien, muchas gracias Al colega Samuel A mi colega Qué descarada es ahora, ¿eh? Ahora hasta tu colega A ver, la foto, la foto Ya te la enseñé La del piernón loco, mira Ay, mira nada más Mira ese piernón Prieto, prieto, mira Prieto, aquí, mira Son livianos ustedes Qué bárbaro, niña, ¿eh? Un poquito de... Hay pomadita de la campana Que sirve mucho Dice Víctor, yo por eso Acá tenemos Dice Víctor, yo por eso Ya voy a hablar con él Ah, mira, mira Aquí está un amante Aquí está un amante Ah, mírala Víctor Yo por eso ya voy a hablar con él No me merezco una vida así Quiero ser feliz Y estando así Nunca lo seré Claro Apenas tenemos cuatro meses Y él no quiere que nos dejemos Claro, niña Claro Edith Edith Quiero ser como bobo Como perro pulgoso A ver, a ver, a ver pulgoso Vamos a... El hecho que yo mencione su nombre No significa nada Porque no la conocen Pero tengo que decirle su nombre Para que ella escuche Que es para ella el comentario Cochila Por eso Edith Edith Por eso No tiene su apellido, señor Toda la primaria se acordó de ella No, no, no Por favor Dice Víctor Yo por eso ya hablé con él No merezco una vida así Quiero ser feliz estando así Nunca lo seré Apenas tenemos cuatro meses Y él no quiere que nos dejemos Pues claro que no Mi amiga Claro que no Claro que no Y se ve que la niña está Está chiviriguón Mira la percha Superior ¿Cómo estará? La inferior A ver, una pregunta Mira la percha superior Son livianos ustedes Las ojeras son las que la delatan Las ojeras A ver, son livianos ustedes Le ha de dar este De dar el golpe Insomnio Le da sus cachetadas Para que esté contenta ¿Será que esté golpeado del ojo? Sí, mira, del ojo Se lo ve muy verdad Oye, pero este ojo está más grande Que el otro ¿Por qué? ¿Está inflamado? Está inflamado Qué guapa amiga, ¿eh? Felicidades Inflamada Pero tú te mereces a alguien Que no tenga compromisos Claro Ahora tienes cuatro meses Qué bueno Qué bueno que te pusiste las pilas Qué bueno Hay mujeres que le dan seis meses al amante Seis meses Sí A ver, tienes seis meses Ya Te doy Otro seis Para que soluciones tu problema No, pero fíjate Y te vienes conmigo Perro que come huevo Así como le hace Mira Así como le hace A esa chava le va a hacer al amante también Porque el tipo es incostable Fíjate que a mí me gustaría platicar con Edith Sí, para orientarla En Buen Elite Con Edith En Buen Elite Para hablar con ella ¿Por qué edad tienes, hija? Te ves muy niña Te ves Falta de experiencia Te ves como de No sé Te ves muy niña, la verdad Te ves como de ¿Qué edad le calculas a mi amiga Edith? ¿Qué edad le calculas, Rucho? Unos veinticinco Pero es muy mañosona Muy mañosona, ¿eh? Por eso la gente te odia, Rucho Es que de verdad Por eso te odian Como no te imaginas Imagínate si a los veinticinco es amante Cuando tenga cuarenta va a ser bien La situación, tú no puedes hablar de la gente No puedes hablar No sabes en qué situación está ella En qué momento El lobo feroz engañó a Caperucita A Edith No sabes tú en qué momento Edith, me gustaría platicar contigo, hija Yo también No, tú no, tú no Tú no, dígate con el negro Ese negro con el que te manda saludos Bueno Vamos con las mañanitas en ese momento Señores mañanitas Para todos los que nos están sintonizando el día de hoy Y especial Bueno, número de WhatsApp Para los que están mandando Claro que sí Al veintidón noventa y nueve Sesenta ochenta y siete Ochenta y dos Veintidós qué, perdón Veintidón noventa y nueve Sesenta ochenta y siete Ochenta y dos Oye, ¿y qué crepa? Que ya se fue la madrina Araceli de aquí ¿Ya se fue? Ya Ajá Ahora estamos más lejos ¿De dónde me hablas? De nacimos lejos Ah, de Alcohólicos Anónimos Sí, ya se fue más lejos ahora Me dijo que te despidiera de ti Que ya se fue lejos de aquí No me digas Se fue adelante De un De las amapolas Adelante Tejería Se fuera hasta por allá Se fueron ya Y que les mande un saludo A la madrina Araceli Que te esté escuchando ella Muy bien Vamos rápidamente Un corte comercial Y regresamos con más Ya estamos ya Dándolos por menores De todo esto Así que Vamos a Vamos a ver En qué termina esta situación Sí No Estábamos hablando de un tema Y luego surgió otro Y luego terminamos con otro Pero va enlazado Va enlazado Va enlazado Estábamos hablando De que tú si vas a hablar Con Mira otra niña Mira Víctor yo soy amante Pero él me prometió Que se quedará conmigo A mí nunca me va a fallar Así que no todos son iguales Cambian Por amor Los hombres cambian por amor Mira La foto de mi amiga Mira usted Mira la cara de niña De inocente De criatura Que la están engañando Ay hija Qué barbaridad Sí Te va a querer Ay criatura Ya me voy Porque usted No no hijo No te vayas Ustedes puras de mujeres Vienen de hablar de hombres Mejor No pero es que Ya es una epidemia eso Bueno será que no hay hombres Sí Que tienen que andar agarrando uno Que ya está ocupado Ay no porque ese amor Ahí hay muchos Muy bien Macomba no seas malito Lee este mensaje Por favor Si es amable Claro que sí Ese mensaje ¿El grande? Ese mensaje hijo Estaban los animalitos En clase Estaban los animalitos En clase Ajá Y la profesora Pero no digas clase Mejor di En cabina ¿Te parece bien? Para que se haga la historia Como debe ser Mis amigos Escucha usted esta historia Estaban Estaban los animalitos En clase No niño Que digas en cabina Estaban los animalitos Y digas en cabina de la fiera En cabina de la fiera Eso Con todos los animalitos Ajá Y presenté un burro No ponía atención Porque estaba Ay que temático Y leyendo la vaca ¿Vas a leerlo bien o no puedes? Leyendo la vaca Por eso estaba el burro ¿Qué? No es que no le Ahí está Estaba el burro ¿Qué? El burro no ponía atención Porque estaba Leyendo vaca Preséntate Cabrana Presente No no papi Yo esa Me hacen arreír a mí Esa Yo no le entiendo Esa cosa Maguma nada más Haz eso ya hijo Es que yo no lo entiendo Sigue leyendo Pero hazlo bien Hazlo serio El burro ¿Qué estaba haciendo? El burro El burro no Ponía atención Porque estaba leyendo La vaca Ok El burro no ponía atención Porque estaba leyendo Ahí decían la vaca Y decía presente Presente De ahí Cabra Cabra Presente Pájaro Presente Burro Sigue leyendo Voy A ver El burro seguía Muy El gallo Presente Y el caballo Presente Pingüino Presente Y el burro Sigue leyendo Este mensaje Ja 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 Hasta luego El programa número uno De la radio En Veracruz Escuchas El vacilón De La fiera Los amigos son las doce del día Con cuarenta y dos minutos Doce con cuarenta y dos Dice por acá Ese mensaje Victor yo también soy amante Victor yo también soy amante Llevo un año con esta persona Pero yo tengo los pies puestos sobre la tierra Mamá soltera Jamás dejarán a sus esposas Yo estoy consciente Que soy la otra Soy mamá soltera Pero es que hombres solteros No hay Que se acerquen Si ese es un problema Eso es un problema Es una realidad Lo que está diciendo ella Pero porque no se acercan Mira Tengo veintinueve años Te imaginas Esto es una niña Una joven Es una niña A ver Vamos a ver No va a haber un hombre Mira Mira los ojos de niña Mira su nena También tan bonita Mira tan nada más Oye sacó los mismos ojos de la mamá Ya viste Igualita Igualita la mamá Que bonita niña Muy bien Entonces dice Tengo veintinueve años Donde está el mensaje Tengo veintinueve años Y siempre escucho tu programa Y de hace muchos años Y apenas es la primera vez Que mando mensaje Espero leas mi mensaje Claro que si amiga Ahí está Pero no es para que seas amante Amiga Es para que seas la reina Si pero dicen que los hombres No se acercan Rucho Pues no se acercan Porque ha de vivir en un barrio Medio raro Pero No se acercan Y si es cierto Es como No puedes estar encerrada Tienes que salir El escaparate de la vida Así es Que barbaridad No puede ser posible Ay amiga Que bárbaro Que podemos hacer nosotros Rucho Nada más observar Estamos inmovilizados Observar Observar Y observar No podemos hacer mucho Como se pierde el mundo Y es que si Los hombres nos acercan Es lo que decía Polo hace rato Que las roscas son que Como las mamás solteras Si Todos quieren partirla Pero nadie quiere el muñequito Así es Pero porque ellas mismas Se ponen en esa situación No Es que la situación está difícil Rucho Porque para que Mira La chava luego ha ratido Ya tiene una niña Ya tiene una niña y todo Porque se casó al vapor Se casó porque el hombre Estaba guapo Porque No y aquí dice Mira la misma niña De 29 años Dice no se acercan Porque ya con nosotros Va una bendición Que mantener Pues claro La bendición Que tú Valoras Pero que otra persona No valora Porque la bendición Es tuya Entonces Para que quieran A tus hijos Va a estar en chino Igual pasa con los hombres Si tú eres hombre Y tienes hijos Va a ser difícil Que una mujer te quiera Sí Con tus hijos Una mujer Que le digas Ah yo tengo A ver tú Que tienes dos hijas Imagínate Quien va a querer a Rucho Con cinco hijos Cinco hijos Diez gatos Dos perros Y como catorce lagartijas Que dicen No La única que me quiere Es ya sabes La única que me quiere Y quiere a todos A todos Hasta las lagartijas Hasta las lagartijas Así es Pero así es No es mentira Víctor la conoce Muy bien Perfecto Bueno vamos rápidamente Mis amigos Tenemos En este momento Quiero decirle Números Probables Que tenemos El día de hoy Treinta y uno Nueve noventa y siete Treinta y uno Nueve noventa y siete Número probable Para la lotería Número probable Ya tiene años Que no se dan Los números probables Treinta y uno Nueve noventa y siete Ya está desapareciendo Ya Vámonos con Llamadas telefónicas Víctor si hay hombres Solteros Yo soy uno de ellos Pero a las mujeres Les gustan Los Los Nuevos A ver A las mujeres Les gustan Los nuevos hombres Casados Por eso uno busca Una mujer casada Porque las solteras No hacen No nos hacen caso No lo entiendo Rucho A ver ¿Qué dice él? Te lo voy a poner a leer A ver si tú le entiendes Víctor Hay hombres solteros Yo soy uno de ellos Pero a las mujeres Les gustan Los hombres casados Por eso uno busca Una mujer casada Porque las solteras No nos hacen caso Exactamente Los casados Que están insatisfechos Buscan Desahogarse Con otra persona Y por eso Los casados Buscan solteras Amantes Y los Y las casadas Buscan Amantes Que Hagan la labor Que no hace el marido Muy bien Rucho Si hay hombres solteros La cuestión es De que las mujeres Se atoran A los casados Porque son más fácil De manipular Claro Para que les den dinero Claro Y la mayoría De las amantes Son luchonas Que buscan sustento Para sus bendiciones Ya que andan Con su relajo Con vagos Sí Y no les respondieron Así es Buenos días Víctor Podría dedicarle Las mañanitas A mi hija Miranda Que está cumpliendo El día de hoy Tres años Saludos a todos En cabina Claro que sí Miranda Miranda Felicidades Miranda Tres añitos Miranda Miranda Muy bien Dice buenas tardes Víctor Yo actualmente Tengo treinta y una Escuche usted esta carta Mis amigos Esta carta de hombre Casos de la vida real Escuche usted Escuche esta triste historia Hombre Que día con día Tu vieja Te regaña Y que el sábado Te quita Toda tu raya Cuando te pega Tocarte la deja Rasguñada Amigos míos Amigos míos Escuche esta historia Una persona que nos ha Mandado este mensaje De celular Dice así Buenas tardes Víctor Yo actualmente Tengo treinta y un años Y a mi esposo Le fui infiel Durante cinco años Con diversas mujeres A ver No entendí aquí El juego de palabras A ver Buenas tardes Víctor Yo actualmente Tengo treinta y un años Y a mi esposo Le fui infiel Durante cinco años Con diversas mujeres O sea Es una mujer Que lo engañó Con mujeres Es así me imagino Sí Eso es lo que dice ahí Ok Por mi parte Culpaba la situación Sentimental Que no era la mejor Esa fue mi justificación Mi ex empleo Me ayudó a relacionarme Con muchas mujeres De diferentes estatus sociales Y fue sencillo Seducir a mis compañeras Y amigas Hoy te puedo decir Que fueron unas Excelentes mujeres Pero hace un año Que cambié de trabajo Y eso me ayudó A cambiar mi actitud Hoy te aseguro Que mi esposa Es que no le entiendo O sea Es un hombre Mujero Es mujer Mujero Arriba está la equivocación Quiere decir Iba bien Y luego lo leen Es esposo Es esposo Yo no entiendo Él es hombre Él es hombre Buenas tardes Víctor Yo actualmente tengo 31 años Y a mi esposo Le fui infiel Ahí se equivocó A mi esposa Con diversas mujeres Sí Ahí se equivocó Puso esposo En buscar esposa No, no, no Que lo corrija Porque eso es un rollo Rucho Eso es un rollo Dice Víctor Yo tengo esta situación Tengo a mi pareja Pero también estoy saliendo Con otro Y esa persona También tiene su pareja Su pareja El acuerdo Entre los dos Fue que nos veríamos Y pasarla bien Y nada más Pero él Él se ve Que se está enamorando Se enoja Por el simple hecho De que un compañero De trabajo Se me acerque Pero yo no siento Nada por él Víctor Esa es otra historia Saludos Víctor Desde Chicago Illinois De parte de Santiago Y tener amante Es un Es muy placentero Y divertido Siempre y cuando Se tenga en cuenta Cuál es Su lugar Muy bien Cada quien Claro Dice Quítale el micrófono A Rucho ¿Y ahora por qué? Buenas tardes Víctor Yo también fui Antes De una mujer Que me traía Todo tonto Yo antes fui amante De una mujer Que me traía Todo tonto Porque andaba más Porque nada más Me sacaba dinero Y nunca dejó A su marido Ya hasta el marido Sabía No hombre Hay maridos Que son tan conchudos Que saben que a su vieja Se le gusta a otro Y sacan la concha Y se hacen tontos ¿Cómo crees Lucho? Estás mal Lucho ¿Cómo no? Ahí se hacen los chistosos No vi No vi No vi ¿Cómo no? O sea Pero me estás dando a entender ¿Qué? Hay mujeres Hay hombres Que saben que su mujer Anda coqueteando con otro Y se hacen de la vista gorda Y dicen Ay yo no vi nada ¿Cómo crees? Ay no No se llevan bien Entonces Sacan la concha Como que hay mucho relajo Ya Entre las parejas Dinero Dinero que está de por medio Inclusive A lo mejor Aquel no puede Cumplir A la mera hora Y dice Bueno pues si no puedo cumplir Yo que me ayude No hombre ese es un tema Que no sabes No 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 por Dios Cuando el hombre Ya no puede cumplir Y que dice Pues que mi marido Que mi mujer sea feliz Si 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 Me hago yo el oxiso Si ajá Uy Dios mío Vamos al corte de eso Porque eso es muy peligroso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí va Vamos al corte El programa número uno De la radio En Veracruz Escuchas El vacilón de La fiera Continuamos amigos Son las doce del día Con cincuenta y cinco Minutos doce con cincuenta y cinco Dice un mensaje Que no le entiendo mucho Dice Hola Víctor Buena tarde No me gustaría que Dijeras mi nombre al aire Tú sabes quién soy Yo estoy casado Pero estoy enamorado De una ex Mía Y ahora que me casé Ella quiere que esté con ella ¿Me podrías dar un consejo? A ver Se supone que él anduvo con una persona Terminaron Ahora él se casa Y ahora que ya está casado La ex quiere que siga andando con ella Con la ex Y cuál es el problema O qué o cómo Pues que no sabe Que no puede Ya no puedes Ya no puedes No puedes porque vas a lastimar a otra persona Que no tiene la culpa Ay que va a lastimarla Le está ofreciendo una vida Le está ofreciendo una vida bien Y ellas se ponen con sus cosas Yo tuve un amante Y duré cinco años Y nunca quiso que viéramos juntos Nunca quiso que nos vieran juntos Entonces ella no quiso tener una vida bien conmigo Por eso la dejé Por eso la dejé Muy bien Dice por acá Lo escucho todos los días Soy del Coyol Soy Mario Mándame salud Soy Mario del Coyol Bueno Dice por acá Dice Víctor La verdad es que las madres solteras prefieren casados Porque ellas las ayudan Y los solteros nada más quieren intimidad Bueno Muchos mensajeros nos va a dar tiempo de tantos mensajes Dice Víctor Soy Elma Soy soltera con tres hijos Pero no encuentro a alguien que me quiera Que quiera estar conmigo Saludos ¿Será que me puede ayudar? Mira a Elma Ay Dios mío Yo la ayudo con hijo y medio Yo la ayudo con otro hijo y medio Mira nada más Qué bromas son estas Qué bárbaros son Ay no son los famosos memes Pero bueno Gracias buenas tardes Buen provecho Mañana será otro día En punto de Las diez De las diez de la mañana Estaremos aquí en el vacío De la fiera noventa y cuatro punto no FM Ya regresamos con usted la voz Nos escuchamos mañana Y nos vemos por la noche Y este ¿Cuándo? Este fin de semana No verdad es el próximo El próximo estamos en las guacamayas Allá en las guacamayas Allá en las brisas Pero no estamos metados con el trabajo Si este fin de semana Usted nos quiere llevar a su fiesta Ah sí Vamos para allá Vamos para allá Eh también vamos a estar allá en ¿Qué colonia es esa? Fraccionamiento Puente Moreno Fraccionamiento Puente Moreno Vamos a estar en Puente Moreno El día Arboleda Treinta y día uno de enero Allá en Puente Moreno Vamos a estar ¿No? Eh Coco Loco Le mandamos un saludote Coco Loco Por ahí estaremos contigo Fin de mes Bye La diversión La diversión Más salvaje